Si todavía no estás esclavizando a tus aldeanos para aprovechar sus máximos recursos Déjame decirte que estás desaprovechando la oportunidad más grande de tu vida en Minecraft Hoy vamos a chetar a estos capos lo máximo posible Vamos a sacarle el máximo jugo a los aldeanos Y al final vamos a aprovechar todo lo que vamos a reconstruir, a recolectar Para ir a destrozar al mismísimo Warden Así que hermanazos, esto te acabas de dar cuenta es una repetición de streaming Y pues si lo puedes adelantar para llegar al punto donde vamos a empezar a hablar Porque ahorita mismo vamos a empezar a saludar al chat Y como dice ahí mi querido Mateo Román, Carlos Games, Curlet, Andrés, Fénix, Angelic, Zeto, Farid, Conde, El Admi, Dani GP, Angélica Zeto, William Mejía, Guisantito 2 Dark, Dark Capi, Afenix, Farid, Conde, Poké, La Basada Que gustazo Poké Que estés por aquí, vayan picando la like Y a ver, vamos a hacer unas pequeñas cositas aquí Le voy a dar, se supone que también deberíamos iniciar en Facebook Pero no estoy completamente seguro A ver, le voy a dar aquí donde dice transmitir Y dice que deberíamos estar ahora mismo en vivo también en el grandísimo Facebook Hola, Taquito, dice el Yoka ¿Cómo estás, Yoka? O Darki dice Hola, yo qué Nada, pues aquí saludándote ¿No quieres que te salude? Disculpame, hermano Disculpame, brother No, 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 perdóname, güey A ver, vamos a poner otra rolaza Porque Estoy emocionado Estoy emocionado De hecho Vamos a poner un poquito de rolas épicas Vamos, sí Vamos a poner unas rolas epiconas A ver, vamos a poner unas rolas épicas Porque Es, es, es Es momento de poner rolas épicas Yo digo que sí Espero que estén escuchando bien la música Si no es así Ah, no ¿Sí están escuchando la música o no? Onel A ver, por ahí ¿La escuchan chido? Onel Hola, Jacobo Gutiérrez Mi querido Juan Dimor A ver, todos ya estamos Estamos en Facebook Y estamos también en YouTube Dice ¿Ya inició el rapo sensual? Todavía no Todavía no Saludos ahí al Kevin Cervantes ¿Cómo están? Vayan picando like Si comparten A ver, alguien Háganme el favor de compartir el streaming Se supone Que debería soltar ahí una alerta Si alguien de ustedes comparte el streaming Estamos en vivo En dos plataformas al mismo tiempo Estamos haciendo multistream Es la primera vez que hacemos multistream Tengo un chat bastante saturado ahí Del Jeffricorn Mi querido Ese dice ¿Para cuándo stream en Twitch? Apenas estoy animando con Facebook también Ahí está Mira Slardor Gracias por compartir Papucho Ah, chinga Se repitieron dos veces Estoy haciendo mal esto Algo estoy haciendo mal Este debería quitarlo A ver, vuelvo a nada Sí Este lo voy a quitar Ahí está Dejó su like bien perrón Claro que es Y entonces Este ¿Cómo? 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 Estoy Estoy Practicando ¿Eh, gente? Perdónenme Estoy viendo cómo A ver, vuelvan a dejar un like Ah, cabrón Ahí está ¿Cómo quito esto? Dios mío A ver Ah, es este Dios mío ¿Cómo están dejando sus likes? Deberíamos quitarlo de los likes ¿Verdad? Porque va a estar Moviéndose bastante ¿Cómo muevo esto? ¿Interactual? ¿Cómo muevo esto, gente? Perdónen por si no lo estoy leyendo Estoy Improvisando aquí en medio stream Discúlpenme Ahorita ya leo a todo el mundo mundial Bien, por ejemplo Ahí tenemos chat Ok, no Ese aquí no es Yo creo que sí vamos a quitarlo de like Vamos a quitarlo de like Porque Va a estar chingando todo el stream A ver, vamos a quitarlo de like Déjenme ver cómo se hace esto Ah, alertas, ¿no? Likes Ok Ahí está, deshabilitado Ya Ya Ya, ahora sí Vamos a leer el chatcito Ahora sí a leer el chat Y a empezar esto Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sus likes Gracias por tu like David Tolaza Gracias por la granja de hierro Si me funcionó la granja Venga, let's go Llegó el dios Super Taco Dice Jacobo Yeah Ah Ahora sí Todo está bien Todo está en orden No, funcionó la granja de hierro Hay un video súper chingón Que estoy preparando Que ya subí Que es Cómo solucionar tu granja de hierro Hermanazo Velo, por favor Por lo que más quieras Gracias por compartir Mi querido José Wilfredo Manso Ortoñez Taco Se te ve bien en Facebook Gracias Gracias, mi querida Poké en la basada De hecho, debería Me encantaría ver Dice por ahí Hermason Hola, hola Hermanazo Sí, cierto Este Entonces, la música Está todo cool Todo correcto Este Yo compartí en 30 grupos El en vivo Gracias Gracias por ese like Perrón Jeffrey Recon Se supone que ya quita Lo de los likes Pero Pero pues dice que no Que sigue viendo aquí Lo de los likes No se quito la alerta Yo creo que se quedó Como bugueadito Yo creo que se quedó Como bugueadito Este Lo de los likes Pero Miren Tenemos 45 personas En Facebook Tenemos Creo más gente Que en YouTube A huevo Arriba Facebook Este A ver Vamos a ver Cuánta gente Tenemos en YouTube No me sale A ver Podemos ver Ah, no Tenemos más gente En YouTube Tenemos más gente En YouTube Vamos a ver Qué comunidad Está más perrona Qué comunidad Anda ahí Más pesada En cuestión De viewers Y eso Se supone Que tuve que haber Quitado la alerta De los likes Pero Yo creo que Quedó como bugueado Quedó como bugueadito Tantito Así que Lo vamos a dejar así Si de aquí a media hora Siguen sonando los likes Pues ya Ya ni modo Vamos a poner Ya una rola Más tranquila Ahora estoy bastante nervioso Estoy bastante nervioso De que De estar en las dos De las dos Comunidades Gracias por dejar tu like Jesús Jesús bien perron Puedo entrar a tu mundo Dice No hermanazo De momento no De momento no De hecho vamos a mimir ya Se nos hace tarde Para mimir Dice Vamos ahí tratando de leer Yo veo en YouTube Y en Facebook No están cabrones Saludos A Kenner Martínez Gracias Kevin Por ese like Bien perron Pero bien Bien perron Este Ahí dice Omar Omar Alejandro Alguien que sea de la 1.20.50 Ahí estamos Gracias por tu like Juan Charly Venga let's fucking go Miren donde Granja de mobs Allá arriba Es Supongo que nada más Era granja De 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 este ¿Cómo se llaman? De este De captors Dice Mira el video YouTube de app Gracias por tu like Luis Andoval Pero por qué Está glitchado Los likes Alguien me explica Por favor Por qué Se glitchó Ah ya sé No 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 la verdad no sé Cada vez se está poniendo Likes diferentes O son los mismos likes Alguien me puede decir En teoría Debería sonar Los likes Hasta que ¿Cómo así Streamen dos páginas A la vez? Ya ves Soy un vendido Soy un vendido Andamos streameando En dos páginas A la vez Este super taco Ahí vendiéndose Gracias por ese like Perron Martín Canche Me llevamos bastantes likes En Facebook Así que yo creo que Por eso Se buguió Antes de que quitar Lo de los likes Hola Rapsa Flip Dice Kenner Muy buenos Muy buenos Tus videos Gracias Gracias Vamos a ver Qué comunidad Dona más La de YouTube La de Facebook Señor doctor Profesor Patricio ¿Cómo están? Esteban Esteban No sé Si ya estoy bien No sé Si sigo mal Gracias por ese like A Roddy Alejandre Este Pero Justo hoy Se me acabó La medicina Que usted me recetó Pero me dijo Que dos semanas Entonces vuelvo a comprar Para otra Otra semana O O Ya me dejo morir Usted dígamelo Venga Gracias Gops David Por ser Está con Super Saiyan Ha de estar bugueado Va a salir tu alerta Yo creo que muy tarde Si No las suspendas Ok Entonces Este Hoy en la tarde Voy a comprarme Más medicamentos Dice Jorge No tengo ni nada No tengo dinero Ahí se hay que cantarlo No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para dar Ah we Gracias por ese like Perrón Andrés Ochoa Guardar los videos Para que entre a tu mundo Superlacto en vivo Ahí vemos Ahí vemos Este Venga Somos bastantes personitas Aquí en streaming Estamos juntando Si no sabes que está pasando Estamos juntando dos En vivos Ahí están las compartidas Gracias por compartir Mi querido Hulk and Flowser Hulk and Flowser Así si tú me quieres Te puedo querer Venga ¿Cuándo mates al dragón? Vamos a ponernos ya al pedo Vamos a ponernos ya al peduki Si tú me hubieras dicho Si tú me Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubieras amado Cuando te amé No wey Debería ser cantante Toma agüita Toma agüita Dice ¿Sabes cómo hacer granja de ahogados? ¿Cuádruple super taco? Supongo que sí podría Bien Ya están aquí las dos hermanas En vivo Ya un año de su amistad Toma una Hulk Porque ya mi voz Se me está yendo ¡Venga! Gracias por esos 20 episodios Mi querido Rion All that's what Y si vas a agarrar chingados Al guarden Vamos a poner Vamos a empezar ya al stream Está chingón Bueno me gusta platicar Es que ahorita que hay Un chingo de chat Porque estoy leyendo Los dos chats al mismo tiempo Está bien cabrón ¿Cuánto tiempo mi querida? Tere ¿Cómo estás? Ya tenía rato que no te pasamos Aquí a los streaming Dice Santiago Hola super taco tv Hola mi querido Santiago Ángel Menses Dice super taco tv Hoy si le ganas al guarden Hoy le vamos a poner En la madre al guarden Vamos a seguir platicando Otro ratito Para ya después Empezar bien el streaming Este Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No wey Que rolaza Se da así Que rolaza Super taco Super hits He buggeado Las donaciones Gente Se han buggeado Las donaciones Se supone que yo Ya Están prohibidas A ver vamos a probar Los likes Ya están deshabilitados Pero parece que se quedó buggeado Parece que se ha quedado buggeado Buggeado esto Guardar Que esté deshabilitado Por favor Que ya esté deshabilitado El like Este De ahí para allá Que sigue Compartan el streaming Piquen el like También los de youtube Vamos a picar el like En youtube Somos apenas 100 likes Vamos a poder Vamos a ver en que streaming Juntamos más likes En youtube Somos ahora mismo 104 likes Y en facebook Apenas somos 60 Así que facebook Póngase chingón A repartir likes Me acaba de crecer Un árbol en la cara Y no me había dado cuenta ¿Será eso? Yo creo que sí Venga Ahora sí que sí Estoy diciendo La granja de hierro Venga Dice Esteban Fan de Luis Mib Yeah Hola 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 ¿Para cuándo Calientita el sol Aquí en la playa La rola ¿Cuándo? Ah Cuando calienta el sol Aquí en la playa Yeah Cabrón Algo está pasando Gracias God Save Gracias God Save Pero ¿Qué está pasando? Se está Replicando El sonido Perdón Me gente Es la primera vez Que hago una 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 Un multi-strip ¿Por qué se me está Duplicando el fucking sonido? Perdónme gente Perdónen las dificultades técnicas Este No sé qué está pasando ¿Podrías dejar De duplicarte Por favor Sonido? A ver Otro like por ahí Que suene Me está desesperando Los likes Dios mío Anda Sí anda a buggear Las notificaciones Pero sabe mejorar Bueno vamos a tratar De seguir aquí Vamos a Ya Dios mío ¿Cómo muevo esto? ¿Me crean que no sé Cómo mover esto? No sé por qué No me dejan De aparecer Las notificaciones De los likes ¿Ustedes qué creen Que esté pasando? Dios mío Hola mi querido Samuel Agua Dicen ¿Qué versión Estás En la última? No sé ¿Qué está pasando? No sé ¿Qué está pasando? ¿Podrías dejar Ya De notificarme Los likes? Recuerden que Para el próximo stream Ya no Que no me notiquen Los likes Se salen Al modo del hambre Gracias Itachi Velázquez Por ese likesazo Hola Taco Apareces Después de un tiempo Yeah Ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya sé ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esto Y lo voy a eliminar Ya Para que no salgan Las donaciones Y ahora voy a agregar Uno nuevo Así 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 Ay No Siguen apareciendo Wey O sea Esto sería Más o menos así Que aparezca aquí Chiquito ¿No? No wey No aparece ¿Qué pedo? ¿Por qué me aparece Doble gente? ¡Ah! Que deje de aparecer Eso ya Por favor Ya ni siquiera Sale el nombre Ya lo acabo De arruinar Completamente ¿Verdad? Dios wey ¿Qué pasa? ¿De dónde Me está soltando El sonido De la donación? ¿Aquí? Ah Será aquí Será aquí Donación A ver Dios Estoy vuelto loco ¿Eh? Estoy vuelto loco Discúlpeme Discúlpeme A ver Estoy subiendo Esto Así Ya ¿Está arreglado? No wey ¿Qué está pasando? Dios Estoy vuelto loco Gente Estoy vuelto loco No, no, no Ah ya Dios mío Ahí sigue el chat Mira ahí está el chat El chat ahí está Estoy viendo el en vivo De Facebook y YouTube Mira el chat ahí está La donación No sé dónde está Es que ya Suena hasta como doble Wey A mí no Ahí está esta cosa Así ¿Lo podemos dejar por aquí? Hola Hola Mi querido Pablo Ahí está Miren así Ya, ya no suena doble ¿No? Ya no suena doble Ya no suena doble Dios Según yo no Ahí está Gracias por compartir Mi querido Camilo Gracias por compartir Camilo A ver Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto La superdonación especial Oh, si suena doble Si vas a agarrar a chingadazos al warden ¿Por qué me sale doble? ¿Por qué me sale doble? No sé gente No sé gente ¿Qué está pasando? ¿Ya no suena doble? Ya está volviendo a sonar Ya no sé qué pedo Ya quiero que deje de sonar los likes Alguien ayúdeme a que deje de sonar los likes A ver, leo el chat Leo el chat Leo consejos para que deje de sonar los likes Por favor Dice Josué ¿Qué versión es? No sé ¿Quién sabe es que no le gusta ir? ¿Qué? Buenas Hola, hola Rivera Este Fue un error completamente Dejar los likes Fue un error fatal ¿Cómo se llama esta página? ¿Cómo se llama esta página? Para Para el stream 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 Streamlabs Así Vamos a dormir aquí Bueno, mientras estamos farmeando bastante hierro Mientras estamos bastante hierro Lo estamos ahí farmeando Entonces está Ahí está Let's go Let's go Let's go A ver, alertas Es que ya no debería sonar los likes Likes Ah, ya sé seguimientos deshabilitados donaciones habilitado estar habilitado likes deshabilitado soporte a ver vamos a deshabilitar esto no sé qué está pasando este no no le hallo gente no por más que ahora voy a hacerle así ya lo siento ya 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 así no sé wey por qué sigue sonando ya lo quité ya lo quité por qué sigue sonando ya lo quité ya lo quité ya deja de sonar por favor eliminar ya ya lo logramos lo logramos no no sé estoy tratando de borrar todo lo que pueda estoy tratando de borrar adiós mía ya ya sé qué vamos a hacer le podría como como sin acceso a obs medio aquí va viendo madre gente ya lo arreglamos parece ser que ya no jales cable como baja de volumen día ya ya lo arreglamos uff ahora sí oficialmente vamos a inicio al streaming del día de hoy después de 80 horas vamos a tomar agüita gracias por esperar ahí esperar muy esperadamente tomo agüita no sé qué pasó banda espero ya no arriba taco gracias tún con papas oso gamer jorge lair reyes ahora sí ha empezado a perderle el punto a mi técnico me recomiendas alguna granja tocha que no quiero dejarla morir pues qué granjas tienes ya sale hoy vamos a chetar a estos aldeanos porque si por ahí se avienta una donación de 100 barotes vamos a chingar al warden ahora sí que sí el día de hoy el día de hoy ahora sí que sí chingamos al warden dice al tacon pasó 84 años desde la última vez que te vi en directo has mejorado cómo va todo último intento para que lo vea es que estaba todo ahí locochón pero muchas gracias hermano todo todo cool vamos a tratar de hacer un nuevo contenido nuevo aquí chingón qué pasó con el streaming de Pompi Pile Time mira estuve pensando y dije no para qué la neta no es un juego que me llame la atención y y pon tú que pegue y me haga viral con esa madre pero y después qué después qué sigue por eso dije no mejor no no sé quién sabe si Evelcris lo logré ok no viva la paz donen donen venga donen donen quiero ver miren soy pinche masoquista quiero ver si ya este si ya se compuso lo de las donaciones quiero ver si ya se compuso saludos a mi querido ay perdí el no es que estoy leyendo los dos chats al mismo tiempo y es difícil es muy difícil son muchas personitas son muchas personitas un tutorial de cómo resolver un stream si iba a creer si me hago la muerte carajo vamos ahora sí vamos a chatear estos aldeanos tendríamos que meter aquí abajo un golem pero un golem un un este ay wey le metemos le metemos el zombie aquí abajito con él y se vio un directo de Pog Playtime y estoy cuatro horas al menos es que no sé sería 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 probar sería probar pues pero no tenía muchas ganas la neta venga pinche río le debes a alguien un warden del stream pasado pinche río ahí haciendo la donación especial espero que suene espero que sí suene porque no sé qué hice mal a ver vamos a tratar de arreglar esto vamos a tratar de arreglar esto de las alertas a ver youtube ¿dónde estamos? copiar copiar vamos aquí a OBS aquí abrimos y sería navegador ¿no? navegador ponemos esto así ah chinga qué pelo no la cagué así no es ¿vea? así ok y aquí ahí está ese debería ser el de las donaciones saludos a Leonel Rivas la super organización especial le debes a alguien un warden del stream pasado ok creo que ya lo compusimos creo que ya lo compusimos a ver alguien de facebook comparta el video para ver si ya está ya lo compusimos si escucho duplicado si es que lo puse dos veces pero creo que ya ya borré el otro así que a ver vamos a ver alguien de facebook que comparte el streaming para ver si si sale ahí el anuncio me interesa más directos porque aprendo algunas cosas y es algo gracioso lo que te pasa gracias ultra rex super eco super eco te ve ok primero que hacemos le metemos ¿qué pedo ahí arriba? le metemos un zombie o o ponemos de una vez las mesas de trabajo que vamos a utilizar si se comparte pero no sale no sale de que si lo compartiste no sale de que si lo compartiste ahí está ahí está gracias roberto gc por compartir gracias popucho ahí está ya lo arreglamos si esto lo voy a subir por acá venga gracias por compartir popucho ahora si que si a huevo ya ya uff andale gracias cubo agua por compartir el streaming no hombre gracias es por ahí misael israel ya lo compartí pero nada bro ahí está ya se está compartiendo ya están ahí las venga ya ahora si ya pueden hacer sus donaciones ya lo que sea venga ahora si uff wey estoy está sudando yo creo que primero hay que colocar gracias axel flores por compartir hay que colocar este las mesas de trabajo a ver empiecenme a comentar que mesas de trabajo debería de colocarle con las que ya tradí que son estas ya tradiamos con estos weyes que miren nos está dando aquí este de hecho a ver vamos a aprovechar vamos a limpiar el inventario que lo tengo hecho un asco y a partir de ahí vamos a hacer nuevas mesas de trabajo y la chingada ahora vamos a limpiar esto de hecho me voy a hacer aquí un cofre porque si estoy hecho todo un asco plak plak cofre doble algún día super taco arreglará todo esto no lo creo a ver vamos a quitarnos todo 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 porque tanto mod robando cámara como este taco pon más aldeanos bro pero es que todavía no tengo wey así que me da hueva yo creo que tengo 20 con esos están cool vamos a agarrar esto así mesas de trabajo que mesas de trabajo ponemos una mesa de clérigo tenemos creo que si mesa de clérigo podríamos dejar farmeando vamos a dejar farmeando la granja de hierro la granja de oro perdón mientras mientras ponemos mesas de trabajo debería ponerle un bloque de iluminación para que no se nos bugue el mundo así ya te acordás del especial 14 de febrero para los soldados caídos que les gustaría del especial de un 14 de febrero especial 14 de febrero super taco jenny mod o algo así banda a ver toda la banda que es bien cabrona que yo sé que hay mucha banda ahí que le sabe muy cabrona al minecraft este ay ay que hice no toda la banda que es bien cabrona que le sabe bien cabrona todo hay por ahí gracias por compartir mi querido David Montero habrá por ahí alguien que le sepa a los addons o sea que sepa hacer addons granja de amor yeah granja de amor ok vamos a mimir vamos a farmear oro para proceder para que después podamos usar el oro para hacer el trident hell con descuentito taco a ver si aquí me pueden solucionar este problema da doble clic al colocar objetos y ok alguien ayuda al roberto por favor dice oro hierro basalto pólvora pólvora enderpearl varitas de blaze tridentes totem son mis granjas te falta la de una de mobs nada más para echarles madre dice contrata contra por si caso taco que me recomiendas regalarle a mi minita este 14 de febrero ok que le gusta tu minita de que es fan tu minita por ahí podemos empezar mira una cuerda gratis ok vamos a tradear hierrito uy dos cuerdas gratis granja de cuerdas gratis no lo se no lo se vamos a tradear un poquito de esmeraldas ay cabrón no me digan que ya se me movieron otra vez ahí está mira tradeamos un poquito de esmeraldas porque van a ser necesarias para después a ver me interesa me interesa ya un flechero un flechero hay que poner un flechero taco para los que estamos solos el 14 de febrero una de vladimir es lo mejor se nota tu amor por las rosas ojalá las cosas con mi poste florezcan super taco en una serie vas y saqueas en una ciudad antigua cuando en una serie vas y saqueas en una ciudad antigua jenny x taco especial que pase de febrero una donde que a donde lo que sea por ejemplo entre más entre más pico más pico más rápido o mobs fuera de lo común no sé cualquier cosa que sea modificación a minecraft pendejo aquí te la rola así es que le tenía que subir le subo por aquí ahí está ya que crema recomiendas para vladimir taco yo no recomendaría una crema luego ahí lastima ese pedo yo te recomendaría algo que sea especial para para la de vladimir vamos a hacerlo ah mira aquí tenemos un flechero ya trae con él anteriormente y ya pero efectivamente no yo quisiera alguien que me dé las flechas de debilidad entonces vamos a hacernos un este una mesa de trabajo vamos a agarrarnos madera tarran tarran tan maderita por aquí palitos claro que sí y esto también claro que es claro que es ok vamos a necesitar grava o mínimo vamos a necesitar estas madres a huevo a huevo que sí no déjenme revisar si no tengo otro flechero por aquí no a ver acá atrás no vamos por un flechero vamos por un flechero vamos por un flechero a ver que 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 ahí está miren flecherito let's go flecherito la primer mesa de trabajo que vamos a poner después de de esta de horno de fusión y de ¿cómo se llama esta madre? ¿de la afiladora? va a ser una mesa de arquería así que yo creo que voy a quitar a uno de estos weyes este me da zanahores doradas esto está cool a ver este igual lo mismo creo que dan lo mismo ¿no? este da manzanas este no da manzanas vamos a quitar a este wey y le vamos a poner aquí su mesa de arquería ahí está perfecto ahora vamos a querer que nos dé algún arco roto o de lo contrario sería ¿qué sería? unas buenas flechas ¿no banda? entonces vamos a ir quitando ¿te puedes quitar? gracias vamos a ir quitando esta mesa y poniendo hasta que nos dé algo chingón bien a ver ¿qué sería un arco chingón? tiene romperidad uno poder dos puñetazo uno ¿cuál sería un arco chingón? dice taco ¿cuál de tus granjas de hierro me recomiendas? la última que hice en survival es el mejor video que he hecho de granja de hierro es la mejor granja de hierro y es la que tengo ahorita yo ya saca la reparación maldita sea vamos por la reparación después de de mi de mi flechero después de mi flechero vamos por la reparación ¿uno con infinidad? ¿ustedes creen? no es necesario obligarme una pregunta yo tengo esa granja y no salen golems ¿sabes por qué? si tengo 20 alienos tengo un video exclusivamente hablando sobre eso hermanazo así que si no lo has visto mete a mi canal ahí se llama este se llama soluciona tu granja de hierro y si también se me están multiplicando los alienos por la cantidad ya se va ya se va Darcy se va Darcy dios Darcy no sé si ya te vas pero dios Darcy vamos por unas vamos a sacarle las flechas de debilidad para hacer el trading health mamón flechas de debilidad es lo que queremos con este wey para poder ser uy miren miren no no como se mueren está cabrón esto vamos a sacarle las flechas de debilidad flecha de debilidad le vamos a sacar a esta madre ahí está flechas de dario instantáneo queremos flecha de debilidad flecha de debilidad todos hashtag flecha de debilidad para que salga aquí y hasta aquí el Holmes Holmes preséntate con la banda de Facebook la banda de Facebook no sabe quién eres wey no es la misma banda tengo más o menos no sé cuánta gente cuánta gente somos en Facebook cuánta gente somos en en YouTube ahora mismo está fusionado el chat aquí aquí tenemos el chat fusionado aquí ajá mira por ejemplo Vladimir él se hace una paja y a dormir él es de Facebook ajá y por ejemplo Jorge el chingón Jorge Nitales ese wey es de YouTube ajá ahí está chido ¿no? entonces ahí andamos rompiéndola en dos redes sociales al mismo tiempo saluden al Holmes el Holmes para los que no sepan es mi carnal en la banda mucho gusto los de Facebook familia de Facebook familia de Facebook y pues los de YouTube ya saben que show ya es el Holmes necesitamos comida no tenemos nada de comida gente aquí tenemos tenemos un pollito pero no está cocinado vamos a cocinar pues ahí va ahí va si se ve bien ¿no? el stream puedes comprobarlo tú mismo nada más no vayas a comentar porque en Facebook va a salir tu nombre y pues vas en donde quieras verlo yo soy nuevo busco novia dice el Esteban le voy a decir a tu esposa Esteban ándale ándale eso quieres Julio dile a tu mamá lo que anda diciendo tu papá aquí en ¿qué granja recomiendas después de granja de hierro? un Trident Hall con descuento bastante perrón yo según teníamos aquí ¿cuánta gente tenemos en Facebook? 57 personas en Facebook y ¿cuánta gente tenemos en YouTube? ¿cuánta gente tenemos en YouTube? mañana también va a ser directo no, no si no es tu fiesta hermano si no es tu fiesta este no de hecho el próximo no, el próximo sí va a ser normal el sábado el próximo directo va a ser normal el sábado pero ya va a haber modificaciones la semana del 19 de febrero hacia adelante ahí vamos a hacer stream yo creo que un jueves es lo que he estado planeando me gasto los datos que me quedan en este directo no hombre son 61 o sea somos un poquito más de 100 personas combinando los dos streamings ahora sí queremos flecha de debilidad son unas flechas negras no me vayas a banear Facebook por decir esa palabra el taco tiene servidor sí es para los miembros del canal de YouTube taco super saín taco suprime simón este por si quieres serte miembro ahí en YouTube y puedes entrar a nuestro servidor vamos por esas flechas saludos salúdame homes ya se fue el homes se acaba de ir me quiero ángel pero yo te saludo ángel sé que no es la misma la misma intensidad que te salude yo a que te salude el homes pero pero si valgo ¿no? a su servidor yo busco gente que sea anárquico tal vez tal vez hagamos algo loco he estado pensado por eso quiero lo de los addons quiero ver si alguien sabe hacer addons porque vamos ahí a vamos ahí a este quiero hacer cositas locas con ustedes ya basta de un survival normal survival y la quiero hacer cosas locas con ustedes no puedo creer que no sale jodido ¿qué estoy buscando? debilidad no puedo creer que no salga debilidad por eso no juego en server siempre estruyendo a lo wey el server ay no el server que tenemos ahorita está bastante bueno mi querido esteban está o sea lo llevan bastante bien como que ya no hay tanto niño rata entonces está construido todo muy bonito y así ya no está como todo desmadrado como los otros servidores ¿hay servidor para seguidores de facebook? no de momento no porque tampoco hay como premium para ay madre tampoco hay premium para facebook de momento de hecho a ver si no estoy regando y no estar aprovechando en facebook ahora mismo que que pues estamos transmitiendo o sea que me cuente pues para que me cuente facebook para entrar al programa de de ¿cómo se llama? como de afiliado o algo así no puedo creer que no consigamos debilidad banda no puedo creer que no consigamos debilidad invisibilidad no ese ni siquiera sabía que existía güey te puedo pedir que mi lugar en el server lo tome alguien más ya que yo tengo de minecraft pirata y no me puedo actualizar no hombre es que estaría difícil oso gamer quien quisieras que tome tu lugar quien quisieras que tome tu lugar mejor usa pistones y un botón para cambiar no me da un chingo de hueva chingo de hueva aparte como tengo esta madre acá vamos a dormir me da chingo de hueva siempre me me regañan por no usar lo de los pistones ¿toma agua? dice hola atacó una pregunta ¿por qué cuando me llevo a un aldeano a muchos bloques de la aldea se pone loco y corre y no se queda quieto ni siquiera quiere tomar el trabajo puede ser por la cama puede ser cuando es noche se vuelven locos estos güeyes ¿se actualizó? miren ¿por qué no se actualiza otra vez este concho su madre? ¿por qué no te actualizas? volvió a cambiar su pinche mesa de trabajo güey ¿de quién es esta mesa? a ver ¿de quién es esa mesa? esta madre super suscripción especial ¡venga! ¡es Moy! venga mi querido Moy dice buenas tardes por mi tarde pero seguro gracias mi querido Moy por esa suscripción especial ¿si la agarró él? ¿así? ¿ya? ¿ya agarraron su mesa? venga una pregunta ¿puedes resubir el link de las lecturas para ver los trados? por favor taco es urgente ¡ay! o sea que le apure güey dice que le apure o que si no me va a madrear dice mi querido de mi pro de mi pro no puede ser que no consigamos es que no están poniendo hashtag debilidad banda tienen que poner hashtag debilidad si no 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 sale hashtag debilidad si no no sale respiración acuática con el modpack mister mister craft ¿cuál es ese modpack mi querido amigo? lo desconozco que no me salga un pinche creeper y ya todo en orden fuerza ay 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 papá ¿quién fue el que puso debilidad? ¿quién fue el primero que puso debilidad? Jorge Jorge pinche besazo ahí pinche besazo y los demás los que lo apoyaron también pinche besazo taco copocando un pvp tú contra mí en smash bros de la nintendo 64 miedo me la pellizcas cabrón mi querido nacho pero cabrón taco ya quisiéramos que nos pagaran mientras buscamos encantamiento pues es que quisiste ser médico quisiste ser médico hinche esteban no wey ahora sí vamos a tradear con este wey lo que sea ¿no? lo que sea tradeamos con este wey unas flechas ¿por qué no? ahí está flechas de hecho nos vamos a a forrar de flechas ahí está ya traíamos con este wey ya todo cool ya todo cool dice juan pablo hola taco una pregunta ¿aún sirve el organizador de items automáticos que estuviste para la granja de esmeralda? sí mi querido juan pablo sí sirve y bien perrón dice césar usa el first person mode dice para qué es mi querido este césar lo del césar al césar bueno me pagan el sábado por ver tacolandia eso está mejor eso está mejor eso está mejor ya se me habrá llenado ahí el cofre espero que no espero que no se me hayan llenado los cofres ahora sí vamos por libros de encantamientos bien perrones ya tradeo con este no hemos tradeo con este ¿verdad? no entonces vamos a ponerle ahí un reencantamiento vamos a ponerle un reencantamiento pero es particular mi querido Esteban o tienes ahí tu negocio protección al fuego puñetazo fortuna 3 fortuna 3 wey ay papá ay papá ay papá yo creo que ya yo creo que ya con ese con ese estamos piolas ¿no? con ese estamos piolas ¿sí o no? una pregunta taco cuando quiero intercambiar reír no puedo será un error de juego ah ese es lo que te pasó a mí que tenían sus mesas intercambiadas este tenía la mesa de este wey y este la de este y por eso no podía mira por ejemplo este wey no me deja pero este wey sí me deja ¿sí me explicó? ¿qué necesitamos para un librero? ¿qué necesitamos para un librero? librero si se llama no no ¿cómo se llama? estandarte ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa mesa de trabajo? ¿cómo se llama esta mesa de trabajo? ¿esta de aquí? ¿cómo se llama esta mesa de aquí? ¿permite jugar una mejor experiencia y hacer un cambio a la perspectiva del jugador y sus animaciones en primera persona? lo voy a investigar ¿cómo es que se llama? nada es un consultorio normal ¿pero es tú y yo? ¿sabes por qué? atril atril venga gracias gracias thank you thank you atril yeah yeah perdonen jame jame ja después del tema del tetrix viene el dragón ball rap quien haya seguido estas series ¿por qué no tiene infancia? ¿por qué no me sale? big man ataca ataca desde el planeta napa vegeta son goku rivalidad de saiyan algal bastón y es que en castellano ryan mola más engata no prefiero no vulguín no sé qué chingado al verlo me flipó son goku goten krillin yancha gotrenx ten chinghan son gohan el niño me flipaba al segundo nivel satán no venció a célula tampoco videl nadie podía contra brawly el saiyan legendario unir las fuerzas de todo el planeta fue necesario para vencer la bola henki tama hizo a majinbu y freezer remodelado se dio frente a la espada de trunks los osaru perdían el juicio destrozaban ciudades y atraviesan edificios uno dos y tres fusión la ocaína contenía a kiger alder el de tapion las fuerzas las esferas del dragón repartidas por el mundo poniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo raditz murió junto raditz murió junto raditz murió junto a goku vegeta se cargó a napa cuando tuvo a no se quien chingado con los guerreros de plata la fuerza aumentaba a no se cuantos kilits vegeta dejó controlarse por babidi corpatik y krillin se convirtieron en piedra por dábora y el gran sayamán se revela pelea contra los terroristas que hay en la ciudad dragon ball rap bobyab aníbolada track bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo donde un día real ahí es un año de entrenamiento los androides surgieron del doctor hero en los torneos casi siempre goku quedaba primero en las tierras y avalancha siempre yajirobe baila que gracia ver llegar en un que gracia ver como que gracia ver llegar sobre un tronco a tau pai pai turles y la fruta del poder garlir jr se hizo grande en un momento joder alubias mágicas no bonjetas mágicas ya no me acuerdo onda ya no me acuerdo pero wey de memoria de memoria es que dice rapeando no lo tengo que hacer sin este oiga no me dio tanto no me dio no me dio yo pensé que iba a estar aquí lleno de espadas yo pensé que ya iba a estar aquí infestado de espadas o no está matándolas o se están desapareciendo los mods cada que llego porque no hay música ah porque porque algún genio la quitó verdad para cantar el dragon ball rap ahí está no ahí está ahí está el tridente estará desapareciendo los mobs cuando caigan porque estoy muy lejos puede soltearlo en mi lugar en la gente de facebook oigan gente quieren que quieren una entrada al server tacolandia quieren una entrada al server tacolandia totalmente gratis el calor está horrible ya está oye señor doctor profesor patricio no sé si estoy mejor porque el clima está cambiando bastante el loot desaparece después de 5 minutos pero se va para el cofre entonces no debería ahorita que estaba rapeando como si estuviera cantando cantando de memoria miren aquí tengo otro atril te lo voy a cambiar este atril necesitamos hojas banda ah pues podemos hacer con la caña de azúcar ¿no? podemos hacer con la caña de azúcar vamos a agarrar esta mesa de trabajo vamos a agarrar esta mesa de trabajo y se la vamos a cambiar por esta así ahí está y esta mesita se la vamos a dar a este güey y le vamos a poner esta ahí está perfecto ahora perfecto güey una esmeraldas un librero ahí está no hombre perfecto este librero lo ponemos no debía haber hecho eso ¿verdad? ¿para qué tradí con él? soy gilipollas ni siquiera vi qué encantamiento me daba soy un completo gilipollas güey soy un completo gilipollas protección 1 protección soy un gilipollas bueno me va a dar esto para hacer más atriles ¿les parece que eso haya sido un gran trato? yo digo que sí es para que me dé más atriles y podamos mimir hubiera un buen cantamiento sí la regué taco vas a ver winnie poop love and hate es la peor película que he visto en mi vida güey sin estar exagerando gente la peor película del mundo mundial güey es la primer película que estoy a punto de salirme del fucking cine güey un asco de película pero un asco con ganas güey asco no vayan a ver esa porquería pero ya tiene más presupuesto no no volvería no le daría ni una sola oportunidad más a esa porquería que no sé cómo llegó al cine güey si esa pendejada llegó al cine fácil yo te pongo una película más chingona en el cine hecha por mí y por Minecraft Pedro güey te lo juro ahora sí ¿qué necesitamos? losas ok una losita ok ahora sí ¿dónde está? nomás es losas y libros ¿no? ¿qué me falta? ay qué pendejo es la estantería güey yo ahí es la estantería y yo lo estoy quitando por libros a ver dame esmeraldas es la estantería a ver gracias ahora sí dice no es por el niño el dinero que se divide solo por es que la que manda ¿qué? y si fue a ver Wonka no ya es que miren les voy a ser bien sinceros vamos a entrar a tema delicado a ver tema delicado tema delicado no quiero que se malinterprete no quiero si por ahí alguien me está viendo piense mal pero lamentablemente la situación en mi ciudad está bastante densa peligrosa vaya tenemos solamente un cine aquí entonces el cine está como en las afueritas de la ciudad y la neta no voy no he ido al cine por lo mismo la situación está peligrosa entonces no he ido al cine y no he visto muchas películas desde ya hace un mes tal vez un mes pasado un mes no he ido al cine por lo mismo entonces no le voy a la risa señor doctor profesor Patricio pero está feo está muy chale la situación la neta sí está muy feo oye jefe no puedo enviarte estrellas gracias por los granjas son de mucha vida gracias a mi córdoba es lo que pasa es que todavía no estoy en en lo de en el en el en el partner de facebook la super ordenación especial gracias 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 yair peña dónde estás esos 20 pesotes güey venga dios mío vamos a ser millonarios aquí ok ahora sí de dónde eres super taco de tasco guerrero vamos a quitarnos a este güey si no con él ya tradí no he tradiado no órale ahí está vamos por nuestro libro de vamos por nuestro qué queremos reparación si ven un encantamiento chido me dicen saqué uno miren vamos a afianzar amistad con este güey por eso quería los libros ya me acordé vamos a afianzar amistad con este güey porque queremos su queremos su saqueo su fortuna 3 queremos su fortuna 3 de este güey entonces este muy cerca donde vivo de tasco donde te lo atasco de telastasco soy de dónde eres tú Ismael tú trabajas super taco esta es mi chamba hermano esta es la chamba la chamba de un guerrero saiyajin es la chamba de un guerrero saiyajin vamos a ver necesitamos otro no está muy caro contigo ahí está vamos a afianzar amistad con este güey vamos a afianzar amistad contigo porque queremos fortuna 3 entonces ahí está gente ya afianzamos amistad con este güey ahora vamos a tratar de sacarle un encantamiento chingón a este cabrón reparación reparación es bueno gracias insano venga let's go soy de chispasino guerrero allá también está feo no Ismael reparación es chingón no reparación es muy bueno si o no reparación es bueno no es muy bueno no es muy bueno vamos a afianzar con este güey entonces reparación es muy bueno bien también nos da la estantería somos gilipollas regamos con este güey vamos por si si reparación si damelo ya let's go ok ya tenemos estos están chidos vamos a meter otros aldeanitos acá de este lado vamos a meter otros aldeanos de ese lado mientras dejo estas cosas que no nos sirven de momento así tampoco me sirve ahorita esto si la super donación especial gracias insano vamos a ser más grande esto que se ve así chingón ahí está let's go me gusta una niña de sexto y yo soy de sexto quinto sexto cuarto ay es que no sé cómo se manejen ya casi 14 de febrero sexto de primaria güey me estás hablando de primaria espero que no espero que que sexto de no sé sexto de vida no sé nos podemos meter uno dos tres cinco aldeanos más uno dos tres cuatro cinco aldeanos más afortunadamente tenemos lana no sí para las camas vamos a apagar esta granja ya y el trident killer de allá abajo porque este como nos vamos a dejar nos vamos a dejar de aquí no quiero que se corrompa el mundo o algo así entonces vamos a ir por más aldeanos y vamos a buscar encantamientos chingones a ver me dio más pepitas a ver aquí está lleno ah pues sí poquitas quitamos esto agarramos experiencia no ni experiencia me da vámonos los del chat son más pensados gracias dice sigue a super taco desde hace 340 días let's go como lo hiciste para que te den todos los encantamientos en el mismo bioma porque todavía no está la actualización como se dice vigente no sé cómo llamarlo vamos por dos aldeanos necesitamos barcos y qué más un barco nada más y cuerda gratis ahí llevo vamos a guardar mi oro vamos a guardar mi oro la super suscripción especial venga swine y hatch un mes más dándote taquitos al sensei y venga gracias hermanazo de hecho me voy a llevar comida para ver si podemos hacer que miren nos vamos a hacer esto y nos vamos a llevar para necesitamos 5 aldeanos ¿no? entonces con una stack vamos a cultivar esto vamos a cultivar esto vamos a cultivar esto hombre qué buena granja qué buena granjata hay granja de diamantes no como tal pero si puedes obtener diamantes sin dar un solo bloque por ejemplo yo estas botas nunca he recogido diamante en este mundo nunca 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 entonces pues si lo quieres tomar como así vi según un truco que si pones vamos a agarrarla así que si pones una línea de algo y luego otra línea de otra cosa como que es más fácil o sea crece más rápido el cultivo no sé si sea verdad o no lo viendo un tiktok ¿ustedes creen que sea de neta? necesito un azadón un azadón un azadón aquí está se quitó la música la music vamos a poner más music yeah no esa no esta yeah si algo tranquilo algo tranquilo yñón wey ¿qué se siente ser un veterano en el canal Hachi? ¿qué se siente Hachi? diles diles presúmenes me voy a chingar una holz ¿ya me chingó una holz hace rato? o este es mi primer holz saludos super taco los cambios en los encantamientos que traerán los aldeanos aún no están implementados y si sucediera afectaría mi mundo ya con mis trabajos aldeanos según yo no o sea no están implementados y si sucediera según yo no afecta afectaría creo que si ya haces un nuevo mundo creo no soy completamente seguro no me creas al 100% venga ahora 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 sí que sí ¿qué tal? los de Facebook andan contentos que así les decía una y una que según crece más rápido los de Facebook andan contentos que por fin hubo stream allá Onel Pastel les vale 3 hectáreas de chorizo más streams en Facebook también Onel los de YouTube ¿cómo se sienten? ¿se sienten desplazados? ¿se sienten con amigos imaginarios con comentarios que nunca están leyendo? el vaporú por el fundillo el señor doctor profesor Patricio me recomendó dejarme de colocar vaporú en el fundillo dice que no ayuda en nada a a quitar la tos yo lo vi en un programa de la cotorriza con el brincos dieras pero dice que no funciona entonces pues eres el doctor ¿no? eres el doctor Simón me gusta mucho el stream gracias me quedo Joaquín yeah no puedo dormir por tu culpa por tu culpa yeah sí más en facebook dice ¿qué onda mi querido Kotaro? yo tengo como un año y cuatro meses aquí pero las members que he recibido son regaladas ese Jorge es chingón güey si te ayudó el tratamiento quiero pensar que sí pero te digo ya cambió mucho el clima entonces no sé si también es por el clima no sé hay 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 como una hora a ver tú dime ¿podrá ser psicológico también este pedo? hay como una hora entre las doce y la una por ahí que tose un chingo y ya después ya no por ejemplo ahorita como me han escuchado he tosido en este stream la neta ya ni soy consciente si estoy tosiendo o no he tosido en el stream o en él he tosido en este stream taco que granjas me recomiendas hacer uy papá todas las de mi canal todas 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 ustedes como me han escuchado este stream bien mal xd no has tosido no he tosido dos veces dos veces he tosido pero ya bajó ¿no? ¿tú crees que sea el clima? ¿tú crees que sea el tratamiento? ¿tú crees que sea mi mente señor doctor profesor patricio ¿usted qué cree que sea? ¿me estoy volviendo loco? dígame la verdad ¿tengo que ir al psicólogo mejor? ¿usted cree que sea mejor eso? dígamelo por favor ahora sí nos vamos a ir por aldeanitos nos vamos por aldeanitos dice por ahí el Jorge es la mente a mí me pasa tiene rinitis estacional y si mejoras con el tratamiento y con el clima señor doctor profesor patricio la siguiente semana me voy a toluca dice mi hermano que hace mucho frío alguna recomendación voy a estar allá dos semanas es un cambio de clima bastante fuerte creo porque aquí ya empieza a ser bastante calor entonces crees que recaiga crees que tengan que hacer no sé algunas vitaminas extras sigo con el medicamento vaporó en el culo que tengo que hacer hermanazo gracias cotaro por esa regalación de suscripción especial mira adonado no sé por qué no sonó pero adonado está chido de streaming aquí en facebook carnal gracias jacobo venga le tocó a jayner bitonas let's fucking go let's fucking go bacalao crudo pero lo cocinamos lo cocinamos yo sabía que aquí teníamos comida que de hecho ya deberíamos dejar de sufrir por comida ya deberíamos empezar a comprar vamos a sacar a los aldeanos allá arriba abrígate super bien no te no suspendas el tratamiento y no te quites el cubrebocas ok eh el próximo 23 me voy al EDC recomendaciones para ese show mi querido esteban señor doctor profesor patricio tenemos aquí tres aldeanos si nada más hay que esperar a que crezcan estos papuchos entonces mira mientras crecen estos capos mientras crecen esos capos vamos a farmear un poquito de encantamiento saber que que nos trae y cocinar esto que no creo que tal de mucho en crecer comemos un poquito no tenemos por aquí un una caña chingona si miren señuelo tiene señuelo vamos a pescar un poquito ahí está y platicamos un rato ahora si 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 querían decirle algo a super taco y que yo los leyera es ahorita spamen los comentarios que quieran no no spamen sino comenten que quieren que les que les diga grito de macho yeah pensé que estaba haciendo stream en twitch no nada no no facebook y youtube de momento solamente ahí nada de twitch y nada otra cosa a este taco como le encanta ignorar gente si especialmente los que se llaman fernando me cagan esos los ignoro cabrón me pasa la semilla está en la descripción ah es que estás en facebook vea venga te voy a pasar la semilla tengo un video sobre esta semilla es bastante buena aquí está la semilla 3 segundos para que le tomes screenshot 1 2 3 let's go dice no es porque te ignore fernando no es porque está jugando exactamente pero a ver hazle entender a ver hazle entender hola mi querido alexander hernández oso gamer dice sortea mi lugar en el server ahí vemos dice césar avi el super taco juega con un addon de terror que addon césar tú sabes hacer addon césar recomiéndame un canal de addon o algo así vamos césar yo sé que tú tienes la acción venga dice vladimir hola hola dice axel flores jajaja pablo jose dice que granja me recomiendas para tener mucha experiencia justo estoy planeando mi top 5 de granjas de experiencia pero te podría decir que la última que subí de mobs es bastante buena y bastante sencilla para experiencia si vas a talutka come chorizo entonces entonces tú crees que no me haga daño dice fernando es humor lo que digo luego luego tiran hate jajaja es que últimamente como que he recibido mucho mucho hate yo diría ya estoy a la defensiva ya estoy peleado con la vida yo taco cristiano o messi creo que no hay directo que no me pregunten eso pero yo voy a seguir diciendo que no que messi que messi ni me gusta el fútbol pero yo digo que messi ya mataste al dragón no hermano pasen nombres de asnos de terror dice vanessa medero si pasen pasen invita te ayudo taco de momento es survival solo pero tengo ahí pensado unas cositas que wey si no llegamos al millón de subs con eso ya me retiro taco cuando vienes a ciudad mx vamos por unas chelas netas no chupo wey no chupo pero pero estaría cool voy osea queda queda en corto toluca ciudad de mexico es media hora en un autobús entonces voy a estar dos semanas en estado de mexico que es toluca pues me voy a ciudad de mexico el 23 que es el idc y me regreso a estado de mexico en la madrugada del 24 5 26 entonces pues podría podría ser estaría chido no estaría chido taco soy super viejo que es un addon una modificación del juego una modificación del juego es que estuve viendo algunos que era como tipo uff uff tipo como mobs mutantes y cosas así protección contra proyectiles castigo empadamiento 4 empadamiento 4 puede ser útil para un trident killer ojo ahí ojo ahí contra trident killer me voy a robar taco y me lo voy a comer no como crees una comida pues donde quieras venga a donde me recomendarías tu a donde me llevarías esteban así que te voy a llevar a un lugar chido a comer toma agua me tengo que ir en un ratón más vuelvo sal mi querido jorge cuídate mucho hermanazo taco mi mundo que juego con semilla ya cumplió 100 días venga let's go te puedo hacer una tú sabes ser addons esa mandame un mensaje a la página si sabes ser addons mandame un mensaje a la página en junio tengo planeado ir a la ciudad de méxico pero como somos lata no sé si se me haga pero de donde eres twilight de donde eres adiós jorge cuídate mucho y se me ocurrió ponerlo de oro para cuando para cuando un pvp de pokemon shadow no pokemon no ahí si te fallo tenía cuenta de pokemon let's go digo pokemon go también tenía el let's go pero pokemon go también ya habrán crecido aquí mis papuchos aquí tenía estanterías ya habrán crecido mis papuchos dime que sí dime que sí dime que ya crecieron mis papuchos ay ya ya nos lo vamos a llevar vámonos salió uno verde ojo ahí ahí está nos llevamos uno nos podemos llevar los dos yo creo que sí yo creo que nos podemos llevar dos no nada más uno nada más uno nada más uno nada más uno dice vamos a hacer otra otro barquito otro barquito llevamos dos yo quiero llevarme dos a ver en la madre no agarra hace un tutorial de granja octuple de hierro voy a hacer uno de granjas estaqueables dice que por aquí no entonces que por el otro lado no me ves van a querer que les dé un chingazo para que salgan ahí está let's go mira la gente la gente como que reacciona con la agresividad plak 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 te meto para allá hijo de tu madre ¿por qué es de noche? ¿por qué es de noche? fachata tu veja rosa es 100% legal no la pinté me salió en el streaming me salió en el survival la puedes ver en mi stream de hecho también en un video en top 3 granjas para iniciar un survival ahí este se ve como sale la granja la oveja perdón está con mi mundo que juego con tu semilla ya cumplió mil días dios mío ah cabrón ah me encerraron a ver ahora sí vente güey vente 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas papá? ¿dónde vas papucho? hijo de tu madre ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? súbete 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 por ahí súbete aquí ahí súbete dios mío contigo te puedes ir como para allá ándale gracias yes dios mío sí así era el show vámonos vámonos si lo vi xd ahí está ya ven si lo vieron no estoy mintiendo si salió 100% real no fake mi ovejita rosa super taco con una granja de gas tengo una bastante extensa me tardé mucho 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 en grabarla este se llama granja de pólvora está ahí en mi canal de youtube también está en el de wow que no vean estos güeyes Adriano está corriendo por su vida no no lo voy a llevar una vida mejor lo voy a llevar una vida mejor vete vete mi amor con la agresividad reacciona la gente y nunca creció el brote ¿cuál brote? vámonos vámonos estos dos me van a dar encantamientos perrones son cinco son cinco ¿no? entonces sería otros dos viajes y vámonos a la esclavitud la vida mejor o vida esclavitud ahora serán esclavos para toda la eternidad los va a esclavizar no 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 les voy a pagar por chamba ¿qué hacen? les vamos a pagar la chambiación va a tener prestaciones uuuh la dice ahí el ítalo le vamos a tiene prestaciones seguro médico oh wey mejor mejor que en el IMS mejor que en el IMS vente por acá uy se me rompió vámonos por acá voy a agarrar la cuerda uno nunca sabe ahí está perfecto pequeños brinquitos a veces necesitan para subir esos unos pequeños brinquitos unos pequeños brinquitos ahí está ok ahora lo acercamos más lo acercamos más dejamos esto por acá vamos a poner otro barco por acá ah sí páganos a tus mods también dice luego ni se conectan porque llevas 80 años sin conectarte y quieres sueldo no taco y encontré mi segunda oveja rosa let's go let's go let's go ¿cómo vamos de likes banda? vamos a ver ¿cómo vamos de likes? ¿cómo vamos de likes? ¿cómo vamos de likes? en facebook somos 232 likes 232 likes y en youtube somos 200 likes no we podemos ir podemos ser más podemos ser más nos está ganando facebook banda nos está ganando facebook a los likes no no puedo creerlo me están decepcionando me están decepcionando a ver así y así y así ok así así vamos a poner este por acá ponemos este por acá este lo empujamos más poquito poquito en mi defensa ya pasé los exámenes let's go ¿de qué eran tus exámenes? cuéntanos cuál fue el examen más difícil y cuál fue el examen más fácil en la granja de hierro 5 en 1 le metí 30 aldeanos y me dio los 3 golems es que esa granja también está buena salen los 3 golems pero no no es como muy seguro hay que ponerle de hecho miren a ver si no se me escapa en lo que estoy aquí haciendo el gilipollas pic pic todo por codo y no querer gastar en otra de estas a ver aviéntate eso 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 let's go let's go let's go let's go let's go ok este que es ya traje con él ya ok ahora sí les vamos a poner camas que es lo primero que necesitan camas para esto vamos a requerir de hecho esta cama la vamos a quitar porque de seguro ya se vinculó uno de estos güeyes entonces hay que quitarla vamos por tantita lana let's go yo digo que hay que volver a prender no porque vamos a volver a ir y venir le ponemos las dos camas ahí está ponemos tierra ok y su camita aquí ahí está se vinculó y su camita aquí let's go vinculados todo bonito todo perfecto y ahora sus dos meses de trabajo que sean atriles ¿no? también atriles si atriles las puse aquí si es atriles mmm ¿qué tengo que hacer? ¿qué me falta? losas 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 atril 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 ok me va a faltar otro de estos tengo esmeraldas poquitas tradeamos justo para un atril justo para un atril justo para un atril let's go digo para un librero un atril ya me traumé con el atril let's go ahí está ahora hay que ver quién de los dos agarra la mesa ok esta es tuya y esta es tuya protección 3 canalización 1 infinidad 1 no estoy muy seguro ¿eh? ¿podría ser? infinidad 1 taco tienes granja de lana en tu canal exactamente tengo esta pero muy extensa o un solo módulo como esta así chiquita bonita banda es urgentemente super taco tiene que ir al baño pero ya si no voy en 0,3 segundos puede pasar una desgracia aquí entonces vamos a ponernos en nuestra casa así es para los que no sepan esta es mi casa así y pues vamos a poner que estamos en el baño entonces ahorita regreso no me tardo gay el que se vaya pero bien gay bien vamos a poner el chat vamos a poner el chat para que se diviertan para que se diviertan ahí están miren vamos a quitar este este ahí está para que se diviertan voy al baño que se diviertan Gracias por ver el video. 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 ¿Ustedes qué dicen? ¿Metemos unos modelos o hasta otro en vivo? ¿Hasta otro stream? Sí. Sí, hasta otro stream. Dice, ¿Puedo decir, maestro, que te sigo en Facebook, YouTube e Insta? Gracias, Poké, la basada. Facebook, YouTube e Insta. Twitter, ahí no lo uso, pero también tengo. Tree Halls también, no lo uso, pero ahí tengo. Vamos por los otros dos aldeanos. Pam, parram, 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 pam, 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 parram. ¿Vos estoy haciendo mal, eh? Ah, no. ¿O sí? ¿Estoy haciendo mal o no? Sí hay un hueco aquí entre... Ah, sí hay un hueco entre ellos. Sí, sí, sí. No, estoy bien, estoy bien. Estamos bien, gente. Estamos bien. ¿Sí? Ahí, aquí. De hecho, me cabría otro aquí, eh. Me cabría otro ahí. Me cabrían otros cuatro, eh. No se escucha muy bien, ¿verdad? Pero sí me cabrían otros cuatro. Escotilla, ¿tenemos escotillas? Escotilla, dos escotillas, escotilla. Escotilla, no. Vamos a hacernos escotillas. Mira, justo dos. Justo dos. Plac, plac, plac. ¿Vendes algo chingón? Ya lo he comprimido. ¡No! No sirves, no sirves para la guerra. Listo. Ya sería ya traer otros dos aldeanos. Nos vamos por... Vamos a hacer dos viajes y ya. Vamos a hacer dos viajes. Nos chetamos. Y nos vamos a romperle su pinche madre a The Warden. En cuanto hagan la donación de 100 pesos. Vamos. Recién vi la granja. Estoy bien ciega, sorry. No te preocupes, candita. Mata. No hay tos, no hay tos. Let's go. ¿En qué versión estás jugando? Dice Denis Peroso. En la última, 1.20.60 me parece que es. Pero ahí estamos, en esa. Ya cuando me habiliten el partner en Facebook, cuenta. Ya se van ahí, este... Se pueden apoyar entre donaciones para una meta ya. Por ejemplo, que ponga 50 pesos uno de YouTube, 50 pesos uno de Facebook. Yeah, güey. En corto. Ya va a haber apoyo, güey. Va a haber apoyo. Siento que después de dos streams ya me dan el partner. Porque creo que tengo que hacer cuatro horas de stream. Entonces, fácil. 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 Eh, güey, taco. Ya maté a dos guardias. Es que tú eres cabrón. Pero yo soy noob. Tienes que entenderlo. No, no. Ahí está. Ya nos salió uno. Ya nos salió uno. Vamos a poner otro. Uy. Nos tocó un imbécil. Ah, no. Está el imbécil y el otro más. A ver. A ver. No sale, güey. ¿De este lado saldrá? Tu granja de hierro no es eficiente, dice el Minecraft. Mi granja de hierro es la mejor de la vida. Es la mejor de la vida, güey. Es más eficiente. Que lo eficiente. Vamos a dejarlo así tantito. ¿Qué pena es la nueva opción de los cambios de los aldeanos? Pues que está bien. Cada quien. De momento yo lo quiero aprovechar porque... Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con estos güeyes que no me dejan? Todas las grandes atacos son eficientes. Yeah. Let's go. Son bien perronas, güey. ¿Por qué no sale el pinche de este? Va a querer que le meta un madrazo, banda. Va a querer que le meta un madrazo, gente. Va a querer un madrazo, güey. Yo no quería darle un madrazo, güey. Pero va a querer un madrazo. Va a querer un madrazo. Va a querer un madrazo, banda. Ni modo. Ni modo, banda. Va a haber madrazo. Lo siento mucho. Lo siento si hay niños aquí expectando esto. Pero va a tocar madrazo. Lo siento. Lo siento. Así tenía que ser. La violencia no es la solución. Pero en este caso sí lo es. Ahí está. No, en mis cuerdas es gratis. No. No. ¿No hay un cuerda gratis por ahí? Mi cuerda gratis. Taco, yo me retiré de Minecraft. ¿Por qué no me saludas? No, güey. Saludos, Andrés. Regresa a Minecraft, güey. Ya te saludé. Ahora regresa al doble. Mi cuerda gratis. La dejé allá. Ya tengo un chingo, güey. Ya tengo un chingo de cuerdas gratis. Dios mío. ¿Vieron cómo me lastimé cayendo en agua? Estoy cabrón, eh. Estoy cabrón. No se vaya a hacer de noche. Me vayan a hacer zombies mis aldeanos. Salúdame, parro. Te amo, Super Tacos. Salve, mi querido Roberto C. Avilés Arteaga. ¿Cómo estás, hermanazo? ¿Cómo, cómo, cómo se trata la vida? Dice... Saludos a Jordyn Alexis. Dice, ¿por qué la vas a adónde? Está el cuerdas gratis cuando se necesita. Uno nunca lo quiere, güey. Y cuando necesitas, no está el hijo de parra, güey. Es como un taxista, ¿no? ¿Les pasa? ¿Quieres un taxi? No hay taxi, güey. ¿No quieres taxi? Güey, ochenta mil taxis, güey. Está cabrón. Está cabrón. Cuerda gratis. Aquí. Ocho cuerdas gratis, güey. Vamos. Así nos vamos. Dice, Super Tacos, ¿cuáles son las primeras granjas principales? De hecho, tengo un TikTok que lo explica. No es cierto. Pero sí tengo un video que se llama Las tres granjas para iniciar un survival, güey. Ve a verlo, güey. Dejas tu like, me donas dinero y regresas. Así, en ese orden, ¿eh? Vas, lo ves, dejas tu like, me donas y regresas. En ese orden. Maestro del Nacho, se le ocurrió una idea bien chévere para los streamers. A ver, a ver, a ver. A ver. Dice, Taco, tiene un año que no juego para todas las granjas que hacían diseños. Todos, saludos. Venga, let's go, Leyes Reyes. La primera vez en un directo tuyo, Super Taco. Porque no veo directo en YouTube, pero en Facebook sí que puedo. Venga, pues aquí andamos. Vamos a seguir aquí en Facebook un ratote. Dice Esteban. Pinchos morros, no siguen instrucciones y dicen que no jala. Ve a que sí, güey. Gracias, Esteban, por decirlo. Alguien, se tenía que decir y se dijo, güey. Se tenía que decir y se dijo. Nacho, di tu idea. A ver, la idea. Este... Dice, deja de pedir plata. No, ni madres. Denme dinero, denme dinero, güey. Minecraft, vamos a ser sinceros tú y yo. Minecraft M. Dime, ¿te cago? ¿Te caigo mal? Te invito a que te vayas a la verga del stream. Así, de amigos, güey. ¿Te caigo, chido? Dime que estás nada más escribiendo de chill. Y con... Lo banearon, güey. No. Lo banearon, güey. No. No, Minecraft M. No. Era una invitación. No era un... No era obligatorio. Era invitación. No era obligatorio. A ver, la idea que dijo Poké. ¿Quién dijo que traía la idea? Takora, soy premium porque el juego ahora está en oferta. Let's go. Aprovechen, aprovechen para hacer premium. Se va a hacer de noche. Y esto me preocupa. Así que vamos a dormir. Vamos a dormir. Se mamó, dice. Solo lo dije de chill. Claro, después de pasar Minecraft ya me aburrí. Para eso vamos a... No, güey. Después de pasar Minecraft lo pasas otra vez. Pero con mis granjas. Mi idea es que los de YouTube puedan ver los comentarios de Facebook. Pero ¿cómo podríamos hacer eso? Solamente que con la... Con... Así como la pantalla que les puse ahorita. Solamente así. ¿Dónde estoy, eh? Ah, voy para allá. Sí, es que dije. Por aquí no es el camino. Solamente así como la... Les gustaría ver los comentarios de los de Facebook. Y los de Facebook los comentarios de los de YouTube. Podríamos hacerlo, eh. ¿Ya viste la nueva carga de viento? Me da un chingo de hueva. Vi que Bobby Craft subió video. No sé quién más subió video de eso. Pero a mí me da un chingo de hueva. Este... A ver, ustedes haganme un resumen bien perrón. ¿Qué chingado hay de nuevo? ¿Qué chingado es eso de lo del viento? A ver, díganme. Dice... ¿Cómo descubriste el Minecraft? Pues se puso popular. Decían que era un juego de niños rata. No lo jugué. Luego lo probé. Dije, ah, está mamón. Está mamalón. Y así lo descubrí. Ahora sí dejo a la granja de lana. Let's go. Eso ya valió la suscripción, dice. Hola, Maiko Domingo. ¿Te equivocaste? Ah, no. Sí, güey. Sí es domingo. Venga, un aplauso para Maiko Domingo. Porque efectivamente hoy es domingo, güey. Hoy es domingo. Así que let's go. Let's go. No sé, taco. Llevo medio año sin jugar Minecraft y no tengo idea. Ok. ¿Conoces al Spider Cholo, bro? Simón. Uf, es viejísimo ese pedo, ¿no? ¿Viste las llaves? No. ¿Cuáles llaves? Una nueva. Venga, gracias por compartir. Mi querido Edelblad. Let's go. Hoy es domingo. Hoy es domingo. ¿Les gusta más streaming en domingo? Streaming en sábado. Creo que yo ya me había acostumbrado a que fuera en sábado. Pero si ustedes quieren, lo cambiamos a domingo, ¿eh? Ustedes digan rana y yo salto. Ahí. Taco para con una granja de esmeralda cuádruple con cuatro spawn. Lo vamos a hacer, pero no ahorita. Porque acabo de subir la de esmeralda normal. Entonces no tiene como mucho caso. Este. Luego la gente se enoja. ¡Oh! Se quedó sin ideas. ¡Oh! Aunque estoy tratando de mejorar las granjas y así. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya viste? Es el quinto video que sube. ¡Ah! ¡Chenga tu madre! ¡Chenga tu madre! Con todo corazón. Güey, recuerdenme dejar de decir tanta grosería. En Facebook está... Facebook se pone más, más, más estricto. Y yo no recordaba. No recordaba que ahorita nos están viendo los del azul. Todos los días. No. No, capo. Todos los días me vuelvo loco. Aparte... Vamos a ser sinceros. Los streaming no dejan lo mismo que un video. Entonces, genuinamente no me conviene. ¿De dónde vinculó su mesa de trabajo? Debe ser por el compostador de allá que se ha de ver vinculado. Sí, pero para ser sinceros, no conviene. Hazlo el domingo, bro. ¿Tú crees? ¿Tú crees, mi amigo Jacobo? Que conviene más el dominguirri. No, espérate, espérate. No te vayas. Tú camina para allá. Poquito, poquito. Otro poquito. Ahí está. Let's go. Quitamos esto. 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 A este men... ¿Qué? ¿También un atril? O lo que sea de mientras. Mientras es lo que sea, ¿no? Vamos a instar otras dos camas. Uy, se va a haber vinculado a esta cama. Recuerdenme, dejar fuera esta cama. Pa, 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 pa. ¿Me faltará lana para...? No. Dos camas. ¿Me van a faltar otras dos? Me va a faltar lana, supongo. La verdad, Taco, sí me había retirado de MyHack como por cinco meses y en esto por casualidad entré a la Play Store. Vi que estaba en oferta, pero lo compré y ya que afortunadamente tenía el dinero para comprarlo. Let's go. Ha de ser una señal de Dios. De Diosito, güey. ¿Ustedes son católicos? Yo no soy muy creyente, pero soy católico. No soy muy creyente, pero tengo unas ganas de darle en su madre ese güey. Pero unas ganas de darle en su madre... Ay, que no me vea. Yo soy adventista, ¿cómo? Yo creí que Facebook era más libre. No, 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 todo lo contrario. Es más... Más estricto. Creo que es de las más estrictas que hay. Ah, ahí te va. Ahí les va la explicación. Gracias a César Abiel. César, espero que ya me hayas inscrito si de verdad sabes hacer Addams. Dice, agregar una carga de viento que permite elevarte hasta 11 bloques. Y la carga cuando choca con un mecanismo de redstone lo va a activar. Ah, cabrón. ¿Y cómo hago esa carga de viento? ¿Cómo se activa o qué show? Ah, cabrón. Perdóname, Tortuguita. No era mi intención, Tortuguita. Tortuguita. ¿Me perdona, Tortuguita? Tu granja de Weaskeleton me hizo volver. ¡Está perra, güey! Espero la podamos hacer en este survival. En este survival. Antes de abandonarlo. Tenemos que hacer eso. Sale, güey. Últimos dos aldeanitos. Me hagan darles madrazos, eh. Por favor. Me hagan pegarles, güey. Me hagan pegarles, eh. Ahí está. Vamos. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a... Dios mío. Bien, le voy a poner las de esta aquí. Así. Así. Y si no quiere salir, chingadazo. Si no quiere salir, chingadazo. Chingadazo. Órale. Ahí está. Hombre, qué buena... Qué buen método. Qué buen método. ¡Ay! Me salió un imbécil. Ahí está. Let's go. Hombre. Vámonos. Últimos dos aldeanos. Por ahí dejamos bien perrón. Dice la lanza. Si para obtenerla tienes que matar a nuevo al mob de Brises. Ah, ok. Es un nuevo mod, entonces. ¿Y ese mob dónde va a salir? Tacos como hace cuatro proyectos, abandona el survival. ¿Y ese es un nuevo mob? ¿Un nuevo mob? ¿Está buena esa semilla? Tengo esa semilla. Está buenísima. Está buenísima. Tengo un video que se llama la mejor semilla de Minecraft, Pedro. Y es esta. Y es esta. Está buenarda. Hola, ¿cómo estás, joven? Hola, Miltron. Barrios, ¿cómo andas? Ay, me han dado cayendo. Me han dado cayendo. Let's go. No sé quién comentará más, si los de Facebook o los de YouTube. ¿Quién estará comentando más? Estaría chido que pudiera ver un contador de cuánta gente hay por los dos streams. Me sentiría así un streamer potente. Diría, no, güey. ¿Ya viste cuántos tengo? ¿Ya viste cuántos estamos en streaming? No, güey. Dice... Hola, Ainsor, Zapfiel. Zapfiel. Siendo el método del portal para matar al... ¿Sirve el método del portal para matar al Wither? Al Wither. El método del portal. No lo sé, hermano. El método del portal. ¿Cuál es el método del portal? El método del portal. Ah, el... El... No, no sé. No sé qué me estás... No sé qué estás diciendo. ¿Por qué no? Sube, ¿eh? Como que quedó... Como que quedó atorado, ¿eh? ¿Esta cuerda es infinita o qué? Chinga, me va a hacer romper. Como que había quedado atorado, ¿eh? El método del portal. Taco, ¿cómo haces para encontrar semillas tan chingonas? Primero me suscribo a SuperTacoTV. Y ya de ahí se las robo. Qué trucazo, ¿no? Qué trucazo. ¿58 personas o serán bots? Tú... El único bot eres tú. Los demás sí son reales. Pero Milton Barrios es una... Es mi cuenta secundaria, gente. Por si quieren ir a suscribirse a su canal. Soy yo, pero es mi secundaria. Corrección, 63. Let's go. 63 en YouTube y en Facebook. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos en Facebook? Eh... De Facebook. Por favor, ¿cuántos somos en Facebook? Por favor, comparten el streaming para que les den las gracias, güey. Para que les den las... Taco, ¿sabes alguna granja de dragones? No. No, 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 no. Vi una, pero sí es una pendejada. Ver a 369, 81, hay spawners de esqueletos. Va a querer. Va a querer. Va a querer que sí nos vayamos a checar. 52. Ok, entonces somos más o menos como 100 personas juntando los dos streaming. Un poquito más, poquito menos. Está chingón. Facebook somos 50. Let's go. Hay más gente en Tutup, entonces, eh. Hay más gente en Tutup. Uf. Mete para acá, mi amor. Venga. 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 Venga, yeah. Hay que dormir. Porque si no, esto se pone agresivo. No. Se pone agresivo y no queremos eso. Gracias a las estructuras de Troll Chambers, te pondrá desafíos y mobs y alcanzarás un nuevo bloque que añadieron el trial spawner, que cuando mates a los mobs, que te pone, te da recompensas como diamantes. Ahora se podrá hacer una granja de diamantes. Ah, chinga. Voy a ver la actualización. ¿Y esa cuándo va a quedar o qué show? ¿Cuándo queda esa actualización? ¿Puedo quitar esto? Ya, gracias. Ahí está. Así. 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 ¿Qué suena tan feo, eh? Estos güeyes, ¿vea? Me dan mala espina, eh. Siento que pueden matar a mis aldeanos. Siento que pueden matar a mis aldeanos. ¿Tú qué me vendes? No, güey. Me dan mala espina. Jorge Paco en un one block. ¿Cuándo jugamos, Super Taco? Ahí vemos. No, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto. Estoy pensando ahí en mecánicas. Mecánicas chonchas. Vente para acá. Vente para acá. Let's go. Ya. Tenemos completo esta línea. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer el trade. Ay, perdón. El tradeo, pues. El descuentazo, pues. Nos va a faltar un chingo de... De oro. Pero chingo de oro. Porque vamos a necesitar bastantes manzanas. Vamos a necesitar bastantes manzanas. ¿Cómo puede entrar a tu servidor? Siendo miembro del canal de YouTube Taco Supremo o Taco Super Saiyajin. Y así puedes entrar al servidor. Sale. Ahora sí que sí. Y ahora sí vamos a dedicarnos a encontrar encantamientos y ese show. Después le metemos... El... El zombie. Y nos vamos por el warden. Vamos a partirle su madre al dicho su warden. Si va a ser un one block. Menuda mierda serie 4 steamers y ya. ¿Qué? No, no te entendí. Los amigueritos. No sé de qué me hablas. No, todas las actualizaciones son una parte. Se supone que saldrá en julio. Ah, va, que va. Pues se ve que va a estar perra entonces, ¿eh? Ahora sí. Faltan mesas de trabajo para estos güeyes. Que se los vamos... Digo... Camas. Que se los vamos a poner ya. En cortísimo. Ahí está. Vamos por otra. Ahí está. Let's go. Últimas dos. Ahí está. Y... Ay, super tag. Y plácatelas. Ok. Ahora. Quitamos esto. ¿Qué vamos a querer? Puros encantamientos, ¿no? Y un flechero extra. Un flechero extra que nos dé... A ver, ¿ustedes qué creen que esté mejor? Quiero que me comenten. Rápido. Eh... Pero me voy a poner una rola. ¿Qué estaría mejor? ¿Infinidad? O... O sea, infinidad que ya podemos tener con este güey. O... Eh... Buscamos un arco... Con aspecto ignio. Y... Y buscamos flechas así cabronas. Flechas cabronas. ¿Qué es mejor? ¿Flechas de veneno? ¿Flechas de veneno están cabronas? Entonces... Infinidad la dejamos. Una minita está mejor. Una minita estaría bien. Ja, ja, ja. Ok. Vamos a ver quién agarra esto. ¿Tú la agarraste? ¿Quién la agarró? ¿Tú? Ok. Ok. Así. Simón. Entonces... Vamos por otro atril. Chuan. Chuan, chuan, chuan. Vamos por otro atrilcito. Gracias. ¿Ya podemos traer con este güey? Ya, miren, sí. A huevo. Con este güey sí queremos traer. Listo. Ya lo podemos comprar. Listo. Vamos por otro librero. Para el atril. De hecho, queremos tres atriles, ¿no? Entonces... Voy a querer otro. Ya no alcanza, así que... Ahí está. Un último atril para mi compita. Ahí está. Tres atriles. Un poquito de madera. Un poquito de... Dosas. Tres atriles. Let's go. Jale. Este es tuyo. Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. Perdóname. Ese no es tuyo. Es que este güey se vinculó con el compostador que tenemos allá. Ahí está. Este es tuyo. Ay, me va a faltar un atril, ¿eh? Ah, no. Porque queremos un flechero. Un flechero sí chingón. Este es tuyo. Ok. Y este va a ser un flechero bien perrón. Pero para eso vamos a necesitar... Reparación, flama y flechas de veneno. Ok. Vamos a necesitar... Pedernales. Para eso vamos a querer... Grava. Tendríamos grava por aquí. Tenemos... Si alguien ve grava o pedernal, por favor, dígame. Yo no veo. Grava o pedernal. Parece ser que no tenemos ni grava ni pedernal. Entonces, vamos a buscar un poquito. Grava y pedernal. Bueno, chaval, me voy retirando. Ay, mi querida Poké, la basada. Cuídate mucho. Taco, ya completaste los logros de Minecraft. Nel. Nel, Nel, Nel. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Apenas estuve jugando Cuphead. Chulada de juego. Ya no me acordaba que... Es tan excitante, güey. Es muy excitante ese juego. Ya les... Ya les había dicho sobre... A ver, ahí les va, eh. Ustedes a ver qué opinan. No voy a dejar Minecraft. Porque evidentemente es lo que me está dando de comer. But. Escúchenme bien, eh. But. Sí voy a hacer otro canal de YouTube. No les voy a decir, obviamente, qué canal de YouTube es. O sea, es un hombre ni nada. Nunca voy a hacer spam de ese canal de YouTube. Pero les voy a platicar la idea de lo que quiero que sea ese canal de YouTube. Y ustedes me dicen si lo verían o XD. Quiero que sean muy sinceros. Facebook y YouTube. A mí lo que más me gusta de esta nueva actuación es el crafter. El bloqueo de craftear cosas. Lo pones en una granja. El craftear los lingotes bloqueo es Taperron. Es Taperron. Queremos un poquito de grava, eh. Un poquito de grava. No le hace daño a nadie. Un poquito de grava. ¿Dónde hay grava, gente? ¿Dónde podemos encontrar gravita? Vamos a empezar a minar aquí así. Vamos a empezar a minar así. Les platico. La idea es... La idea es... Este... Tratar de hacer los juegos como si fuera speedrunner. Pero obviamente sin ser speedrunner. O sea, a lo que me refiero. Pero ya ven que cuando... Alguien quiere... Si saben que es un speedrun. Cuando tratan de acabar el juego rápido. Ya ven que usan glitches. O por ahí truquitos o así. Entonces... La idea está en tratar de hacer esos trucos. No precisamente de acabarlos rápido. Pero sí tratar como de igualar estas técnicas que hacen los speedrunners. En juegos que a mí me mamen. Como por ejemplo Mario 64. O por ejemplo ahorita que jugué... Este... Cuphead. Pues ahí. Estoy esperanzadísimo de encontrar carbón. Antes de volverme ciego. Pero parece ser que no hay carbón. Parece ser que no... Vamos a ver carbón. Parece ser que no vamos a ver nada de carbón. Una pregunta. Disculpen. ¿Qué textura usa usted? Uso... Un... 3D. Y un Shader Dragon. Me parece. Así se llaman creo. Si quieres puedes encontrar un tutorial en YouTube. De cómo descargarlas. Y así. Speedrun de GTA San Andrés. ¡Ah! Ándale. Cuenta algo así. Pon tú. Pero ya la cagué. Pero... Miren. Encontré hierro. Pero no hay... No hay ni... Este... Pero usando nada más las técnicas. Que usan los speedrunners. No encuentro carbón. No puede ser que no encontramos carbón. No hay ningún... Miren. Ya encontramos algo aquí. Ya encontramos algo aquí. ¿Por qué rayos tengo... Iluminación aquí? ¡Ah! ¡No! No tengo... No tengo... ¡Ah! No tenga... No tengo este... ¿Cómo se llama? No tengo escudo. No puede ser que no haya... Ni carbón. Ni nada. No hay carbón. Ni... 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 Güey. ¿Qué pedo? ¿Qué mina tan fea, eh? Me estoy desesperando. Es que como no tengo antorchas... Me estoy desesperando. ¿Ustedes no están viendo nada? ¿O sí están viendo? ¿Sí están viendo? ¿De dónde venía? ¡No! ¿De dónde venía? Aquí. De aquí. De aquí. ¡Ay, Dios! ¿Sí venía de aquí? Ah, sí. Ahí está. ¡Uf! Ni carbón, ni nada. Al indio de laminación había carbón. ¿Al indio? No se ve ni vergas. Ya, ya voy para arriba, ya voy para arriba. Ya voy para arriba. ¿Aquí había carbón? No. Carbón. Es que no estoy viendo nada, güey. No estoy viendo nada. ¡Ay, miren! ¡Aquí había carbón! ¡Aquí hay carbóncito! ¡Bien! Vamos a hacernos una mesita de trabajo. ¡Ah, no! No necesitamos mesa de trabajo. Ahí está. ¡Uf! Ya. Ya necesitábamos esto. Y aquí hay gravita. ¡Let's go! ¿Ahorita con nuestro pico con eficiencia 3? No, güey. ¡Pire! A ver, a ver. Aquí ya nos salió un pedernal. Necesitamos dos pedernales para una mesa de trabajo. Ahí está. Un pedernal. Dos pedernales. ¡Let's go! Me voy a llevar la de esta. Por si después ocupamos más pedernal. Me están poniendo cara... No, güey. Me están spamiendo feo el chat de Facebook. Ya no estoy viendo nada. Saludos hasta Costa Rica. Alex. No seas mamón, güey. ¿Qué puedo con esa biblia, Fer? ¿Alguien quiere ver mi mundo? Entonces, esta nueva granja de hierros y traeros ya no necesita hojas. ¡No! No, por... ¿Cómo pones este... La posición de los aldeanos? La posición de los aldeanos. Todo chido. Ok. Se hizo de noche. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde tenemos la...? Ahí está. No pasa nada. ¿Y mi cama? No tengo cama. Bien, Super Taco. Bien ahí, Super Taco. ¿Qué me falta? Lana. 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 Cama. Duerme. Ahí está. Se solicita moderador en Facebook. Urgentemente. Urgentemente moderador en Facebook. No sé a quién da... Miren, el César. Comenta, César. César, comenta. Te vas a ganar un moderador en Facebook rápidamente. Necesitamos moderador en Facebook ya. César, ¿dónde estás? Necesito que comentes. Creo que ha sido el más activo. Aquí está César. César. Vamos a... ¿Se puede? ¿Te puedo...? No. ¿Te puedo hacer moderador? ¿Cómo se hace moderador en Facebook? ¿Cómo? ¿Qué comento? Espérate. Ay. Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo te hago moderador? Dice Moisés Antonio. Ya llegué. Yeah. ¿Cómo te hago moderador, César? César, ¿cómo te hago moderador? Ocultar, reportar, suspender, prohibir. ¿No hay darle premio? ¿No hay darle premio a César? César. No mames, que no puedo. Ah, aquí está. A ver, moderador. Moderador. Seguidores. A ver, César. César, ¿qué eres? César Abiel. A ver. Moderador. César. No, pero esto no es. No, esto no es. Yo quiero moderador del chat. Yo quiero moderador del chat. No sé. No, tendría que haber uno. No. Te espero el próximo stream, César. Que si estás en el próximo stream, César, te vamos a dar mod. Después de que sepa cómo se da un moderador en Facebook. ¿Tomo agua? Es muy reportándose en Facebook. Venga, muy. Muy, te voy a dar moderador en Facebook también. Dice, Taco, tu granja de mobs. Ya llené ocho cofres de items. Solo te... ¿Cómo? ¿Eterá en AFK? Solo de estar en AFK. Ocho cofres de items. Está bien, perra, güey. ¿Cuál? ¿La de la masiva? ¿O la sencillita? La sencillita. Sale. Nos falta... Ah, es que se me fue completamente el pedo. Hacemos la mesa esta. Este güey no la va a agarrar porque está vinculado a otra cosa. Entonces, vamos a tener que quitar aquí... Uy, estoy lleno de porquerías, ¿eh? Estoy lleno de porquerías. Vamos a quitar toda la porquería que tenemos. A ver. Así. Así, así, así. Así, así. Así. Así, así, así. Let's go. Vamos a quitar esa mesa de trabajo. No sé por dónde. Creo que la podía ver por acá abajo, ¿eh? No. Bueno, igual si la rompo aquí. Sí la veo. Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a ponerle su mesa de trabajo a este güey. Ahí está. Let's go. Ahora sí, ya regresamos. Y le ponemos la mesa de trabajo adecuada. Taco, ¿nos quiero a nosotras? ¿Cómo? ¿No nos quiero a nosotras? ¿Qué? Bro, hazme caso. Dice Alex Calaverita. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué necesitas, Alex? ¿Qué te está pasando, Alex? ¿Qué necesitas con tanta urgencia que te haga caso, güey? ¿Qué pasó? Dímelo, güey. Dímelo, por favor. No me dejaba comentar. Dice Vital Cut. No, ¿cómo crees? Ya, pero ya te veo. ¿Qué? ¿En otra cuenta? ¿O en...? Porque esa cuenta es la mera mera, ¿no? Sale, ahora sí. ¡Uf! A buscar primero las flechas chingonas. Vamos por flechas chingonas. Me dijiste... Salud instantánea. Esta no, ¿verdad? Que veneno. Unas flechas de veneno, ¿no? Me dijeron. Flechas de veneno dicen que son las perras. Flechas de veneno dicen que son... Invisibilidad, no. De veneno, ¿no? Dicen veneno son las perras. Daño instantáneo. Veneno es mejor que daño instantáneo. Una granjita de putpos está en corto. Bueno, hay un cofre de tesoro en el 236. Yeah. No sube la granja de oro masiva que no da lag como la nueva. ¿Cómo? Sube la granja de oro masiva que no da lag como la nueva. ¿Ya la subí o a qué te refieres? Las flechas de veneno. ¿También sirve de daño? ¿Qué, qué? ¿Nos quedamos con daño instantáneo o veneno? ¿Es mejor daño instantáneo? Se ve que el Cesar también le sabe, ¿eh? Se ve que el Cesar también le sabe. A ver, este... Rápido. Comenten y... ¿Daño o comenten veneno? Para que voten. Voten, voten, voten. Rápido. ¿Cuál de las dos? Para escoger. ¿Daño o veneno? Tako World la mejor actualización de Minecraft que ha habido. No lo sé. ¿Daño? Dice por el Twilight Hatchi. Twilight Hatchi. Lo siento. Pero está prohibido el spam en el chat. Dice. Yeah. Veneno. Dice Lisandro. Daño. Dice atún con papas. Cesar dice daño. Edgar Armand Amador dice daño. Ángel García dice daño. Doño. Veneno dice Adrián. Daño. Parece que daño está ganando. Daño parece... Daño. Yo ocupo veneno, pero daño está bien también. Bueno. Ya nos dio permiso. Nuestro querido señor doctor profesor Patricio. Te también daño. Entonces, nos vamos a quedar con este güey. Con daño. Bueno. Ah. Ocupa grava el mamón. Ocupa grava para... Ocupa grava para este... Tradear el mamoncito este. ¿Dónde está la grava? Pues parece ser que ya vamos a tener completamente todo. Ahí está. Nos quedamos con daño. Ya traemos con este güey. Porque nos quedamos con... Ah, no. Con este güey no hemos traído. Suerte Marina 3. Nah. Lealtad. Nah. ¿Cuáles son los que ya tenemos? ¿Este? Protección. Canalización. No tenemos nada, ¿no? Nadie le hemos puesto nada. Infinidad 1. No. A nadie le hemos puesto nada, ¿no? Perforación. Puñetazo. Perforación 3. Ahí está. Sí. No. Ninguno de estos tiene nada. Entonces ahora sí vamos a... Tardear con estos güeyes. Vamos a conseguir un poquito de esmeraldas. Pero poquitas, ¿eh? Poquitas porque me prendo. Poquitas porque me prendo. Esmeraldas. Y ahora sí a tradear lo mejor que podamos hacer. Y ya le metemos el zombie. Y listo. Descuentazos. Descuentazos. A ver si ya tengo el máximo. Ay, 6. Es un carrero. Así. Una estaxita. Una estaxita. Yeah. Yeah. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué queremos de encantamientos? ¿Qué queremos de encantamientos? Ahora sí. Necesito todo su apoyo del chat. El daño te quita la vida la más rápido de una. Mientras que el veneno te quita poco a poco. Pero lento. Ok. Ok. Mejor daño. Perfecto. Ahora sí. Necesito toda su ayuda del chat. Vamos a querer encantamientos para una espada. Y para el arco. Entonces ahí les digo. Saqueo 2. Ya tenemos saqueo 3 allá, ¿no? No es cierto. Tenemos fortuna 3, ¿no? Tenemos fortuna 3, ¿no? ¿Qué tenemos con este güey? Fortuna 3. Pero estaría mucho mejor encontrar el saqueo 3, ¿no? Saqueo 3. Dice infinidad. Saqueo 2. Paso al lado 1. Le damos, ¿no? Vamos por otro, ¿no? Saqueo 2. Me parece que no. Ok. Aspecto fuego 1. Nel. Sean rápidos, ¿eh? Sean rápidos. Protección del fuego 2. Perforación 1. Aguas revueltas. Nel. Espada. Saqueo 3. Filo 5. Empuje 2. Aspecto 1. Irrumpibilidad de reparación. Reparación ya tenemos, ¿no? Reparación. Pero ya tenemos, ¿no? Ya tenemos reparación aquí. Según yo ya tenemos reparación con uno de estos. Protección. Este es el aldeano de chill que no nos sirve de nada. Reparación. Ya tenemos reparación. No, ya tenemos reparación y saqueo 1, ¿eh? Ya tenemos reparación, entonces, Nel. Ya tenemos reparación. Reparación no. Ya, ya, ya lo tenemos. Vamos a usar otro. ¿Qué más tenemos? Caída. Pluma. Perforación 2. Eficiencia 1. No, ¿verdad? Tampoco. Si no encuentras saqueo 3, juntas 2 con saqueo 2. Pero vamos a perder un encantamiento. Al momento de que queremos meterle más. Fortuna 3. Ya tenemos, ¿no? Fortuna 3 ya tenemos. ¿Qué más? Nada. ¿Qué más? Filo 2. Filo 1. Caída de pluma. Ni una ni otra. Caída de pluma 4. Filo aspecto y ni un empuje 2, dice. ¿Empuje 2? Protección 2, Nel. Agilidad acuática, Nel. Caída de pluma. Espinas 2. ¿Empuje 2 estamos buscando? Empuje no sé si estoy muy de acuerdo. No sé si soy fan de empujarlos. No sé si soy fan de empujarlos. Caída de pluma. ¿Cuál es lo más alto que hay? No sé si. Filo 5. Poder 1. Y rompibilidad 1. Todo feo, todo feo. Empalamiento 2. Paso al lado 2. Nel. Aunque le pudimos haber puesto el empalamiento De otro pernel Canalización, NEL Caída de pluma 4 es el más alto, ok Protección 2, díganme Por ejemplo ¿Cuál es el más alto el número 2? Para que Si yo lo vea no lo quite O sea que yo vea el número 2 y sepa que es el más alto ¿Sí me explico? Por ejemplo, empuje 2 Es el más alto 88 personas, nada más plataformas Venga, let's go Gracias, gracias mi querido Moy Por avisar Solo empuje 2, empuje 2 es lo más alto De a nivel como chiquito Ay Empuje 2 es el más alto, ok Protección 2, por ejemplo protección ¿Cuántas más protecciones hay? A eso me refiero Perforación 3 Afinar al agua Protección 4, ok Agía acuática No, está saliendo nada chido, eh No está saliendo nada chingón Maldición de atadura Disparo múltiple Disparo múltiple Ese es para ballestas Nada más, ¿no? Disparo múltiple es para ballestas, ¿no? No, no soy fan de ballestas No culpes a la luna No culpes a la lluvia Taco armadura Protección 4 Rampibilidad 3 Ok, rampibilidad 3 es lo máximo 3 es lo máximo Puñetazo 2 Nada chingón, eh Nada chingón Nada chingón, eh Castigo 5 Pero castigo 5 ¿Para qué mods es? Castigo 5 Lo vamos a dejar pensando aquí, eh Vamos a ver este Castigo 5 ¿Para qué mods es? Este tiene infinidad Lo quitamos entonces, ¿vea? Infinidad no nos interesa Infinidad no nos interesa Y no puede ir a 3 más Castigos para Wither y esqueletos Entonces no, ¿vea? Lo quitamos ¿Te pasaste a Facebook? Estoy haciendo stream en las dos plataformas, Freddy Si te vas a YouTube También ahí ando Sí, para los restos Ese castigo 5 es bueno Mejor filo 5, ¿no? Sí, mejor filo Infinidad, todavía sí lo quitamos, ¿no? Vamos a dejar este ahí de chill mientras Suerte Marina 3 Y Altad 1 Carga rápida 1 Carga rápida 1 Carga rápida 1 Carga rápida 1 En el Uy Este está peor, creo Infinidad Lealtad Lealtad Perforación Lealtad 3 Lealtad 3 ¿Es lo más alto? Pero no, ¿para qué quiero Lealtad? Hay que ser sinceros ¿Para qué queremos Lealtad? ¿Por qué? Me contó que la andan cimpiando páginas En la madre ¿Cómo está eso? Cuenta el chisme No, ¿para qué queremos Lealtad? Mira, cuando nos salga el filo 5 Ya quitamos el castigo 5 de aquí Protección contra explosiones 4 ¿Ese es bueno? Lealtad es patridente Todos se despidieron de ella bien simp Pinche simp Protección contra explosiones ¿Servirá chido? ¿Servirá chido? Ah, infinidad no queremos Me incluyo, dice Daño de artrópodos Infinidad 1 Reparación Ya tenemos, ¿no? Reparación ya tenemos, ¿no? No, ¿y quién no es simp de ella? Bien bonita, mi hermana Sí, reparación ya tenemos Jijijijiji Se me va la onda Jijijijiji Protección contra explosiones Es para que cuando te explote un creeper No te hagan nada más contra los creeper Daño de artrópodos Preparación Vamos por otra cosa Venga Espinas Empalamiento 5 Este se queda, güey Este se queda Este va a ser para nuestras granjitas Este se queda Me vale mal lo que digan Este se queda Necesitamos papel Para afianzar el trato Este va a ser para las granjas, güey Para nuestro tridente Este se queda Sí que sí Sí que sí Eh, ¿cuánto necesitamos para un papelito? Ese se queda Así que sí Ahí está Todo el papel del mundo ¿Dónde estás? Eres tú ¡Ah! 24, güey Yo con mis 9 Bien poderoso Ay, güey Yo con mis 9 De caña Bien poderoso 24 Es un carero Lo vamos a hacer para afianzarlo Para que no Vámonos La mecha Vamos a recoger 20, ¿qué? No sé Así, ¿no? ¿Eres tú el elegido? No, ¿quién es? ¿Eres tú? Empalamiento 5 Ahí está Empalamiento 5 Eres tú el elegido Huevos Tú ya Tú ya Deberíamos ponerle carteles Deberíamos ponerle carteles ¿Por qué estamos medio güeyes? A ver ¿Eres tú? Así Empalamiento 5 Ahí está Empalamiento 5 Busca filo 5 Dice, ok Vamos, vamos, vamos Poco a poco Poco a poco Ya vamos encontrando Cosas que nos gusten ¿Este qué? Perforación Nel Piki, 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 piki Ah, lealtad No Vamos, está mal, algo bueno Protección contra proyectiles Disparo múltiple Disparo múltiple Vamos, además Algo bueno ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, mi querido Antonio Morales? ¿Pero por qué le sacó plática? Pues desde ahí Se le agarró más cariño A Dark Y así En la madre Maldición de atadura Eso es muy bueno Fortuna 1 No Vamos Llama algo Choncho Algo choncho Algo choncho Algo choncho Filo 3 Llama 1 Filo 3 No, vea Fortuna 3 Saqueo 3 Fortuna 3 ya tenemos Nos falta el saqueo 3 Nos falta el saqueo 3 Nos falta el saqueo 3 Saqueo 3 Ya, este es saqueo 3 Empalamiento Espinas Aspecto de fuego Para la espada de fuego ¿Qué tenemos? Para Para el arco Para que suelte fueguito ¿Qué necesitamos? Para que el arco Suelte fueguito ¿Qué necesitamos? Aspecto fuego 2 Ok Magia acuática Empalamiento 3 Ahora ¿Qué pedo? Muy Cómodo aquí Ya volvió a desvincularse Este pedo De chill Uy 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 Llama 1 ¿Es llama 1? Unos taquis con salsa de Valentina Para el arco Para que el arco Suelte fuego bien perrón ¿Qué necesitamos? ¿Y la de esa? Aquí está Suerte Marina Llama 1 Llama 1 Aspecto de fuego Es para la espada Pero creo que es más fácil ¿No? Encontrar llama 1 Este tiene llama 1 Este tiene llama 1 Venga Gracias mi querido Jair Torres Let's go Let's fucking go S Pero es más fácil ¿No? De conseguir Si el arco funciona mejor Uno es buenos Tags de fuego Es llama ¿Ya no están saliendo golems? ¿Será porque está lloviendo? Déjalo pendiente El de llama 1 Ok Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí Este es el que ya Este no hemos traído Aquí cae de pendiente Protección contra explosiones Carga rápida Neda Vámonos Lealtad Agilidad acuática Neda Algo chingón Poder Castigo 4 Venga La super suscripción especial Let's go Gracias mi querido Daniel Hernández Por esa suscripción Bien pero bien Perrona Pero bien Perrona Fortuna 2 Nos falta saqueo ¿No? Nos falta saqueo Saqueo 3 Llama 1 Miren ya saqué otro de llama Ya saqué otro de llama Nos falta saqueo Porque tenemos fortuna Le vamos a ponerle una vez aquí Mientazo Fortuna Si tenemos fortuna Uy Fortuna Fortuna 3 Este que tiene Reparación 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 Let's go Y este Este fue de chill Este fue de chill Fortuna y reparación Puñetazo 2 Está chido Para tu arco ¿Quién tiene el puñetazo 2? ¿Este tiene el puñetazo 2? Llama 1 Espinas 2 El de puñetazo Es el de empuje Es el de empuje El de puñetazo Es el de empuje El de empuje del arco Ponle libre ¿Dónde hay más gente? ¿En YouTube o en Facebook? No sé No estoy viendo espectadores Pero esa combinación es una bomba atómica ¿Cuál? ¿Con los taquis? Puñetazo es para Es más para Daño en el arco El de fortuna También tiene puñetazo Ah, ok Ok A ver Vamos a seguir intentando Suerte marina Maldición Y Saqueo 2 Infinidad 1 Dios mío No, sí podemos sacar el 3 No, sí podemos sacar el 3 Creo que en Facebook Dice Están iguales Según los streams Yeah 42 YouTube Es 43 Facebook Yeah Saqueo 2 No, nos vamos por el 3 ¿No? Vamos por cosas grandes Sí o sí Sí o sí ¿Este qué tiene? Ah, daño instantáneo Daño instantáneo Instantáneo Daño instantáneo Estoy esperando que me digan Ah, tiene el llama Este tiene llama En pendiente Suerte marina Ah, ven Tiene llama también Este también tiene llama Pero con Philo 3 Eh, deja así los Guptas Guptas ¿Qué es eso? Ah, tiene castigo 5 Saqueo 2 No, vamos por el 3 Vamos por el saqueo 3 Vamos por el saqueo 3 Yo sé que sí va a haber Ahí saqueo 3 Espinas 3 Poder 5 ¿Ese es bueno? ¿Ese es para el arco? ¿Ese es para el arco? Es probabilidad Los de nivel 5 Son más complicados De salir Los de nivel 1 Como ya más Salen fácil Poder 5 Poder 5 es para el arco Ya Ya Lo, 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 lo Lo tradeamos Lo tradeamos Sí o sí ¿Sí? Espero su respuesta Este tiene Vamos a estar con este Entonces Este no tiene nada interesante Sí, hay que tradearlo Ok Vamos a tradearlo Sí o sí ¿Dónde está mi destaque? Vamos a tradearlo Sí o sí Dicen ¿Quién es? Este Espinas Poder 5 Ok Vamos a tradearlo Contigo mi amor Let's go Poder 5 Ahí está Poder 5 Daño instantáneo Este está en Ahí vemos Vamos contigo Vamos contigo Perforación 1 Carga rápida Vamos por ese Filo 5 O por ese saqueo 3 Filo 2 Paso helado Toque de seda Ojo Que no tenemos Toque de seda No tenemos Toque de seda Y Fortuna 2 No tenemos Toque de seda ¿Nos quedamos Toque de seda? Lo dejamos Pendiente Si los precios Necesales Saben que Estén Máximo 26 Bueno Los bajes a 1 Porque Se me quedan Bajo Máximo 25 Tradea ese Toque de seda Toque de seda Me queda Me queda Para hacer un tradeo Porque ya no vamos a tener Este Ya no vamos a tener Caña de azúcar Venga Vamos a tradear Pues Toque de seda Toque de seda Ahí está Nos faltaría Quitamos ya este Este castigo 5 Ya lo quitamos Te da el Fortuna 2 Puedes combinar Si no encuentras El Fortuna 3 Fortuna 3 ya tenemos El que no tenemos Es Saqueo 3 ¿No? Fortuna 3 ya tenemos Aquí Fortuna 3 Aquí está Podríamos quitar Este wey Y traer otro aldeano Podríamos hacerlo Porque aquí estamos En duda Con el Con lo de La llama Aquí estamos En duda Con lo de la llama Falta Saqueo 3 Y filo ¿No? Saca filo Y saqueo Deja los que salgan pendientes A la A la Verga El castigo 5 A la Verga Aún no se rompe La granja de oro ¿Por qué no me recuerdan La granja de oro Bueno La granja de oro Es como si hubiera dejado Cocinando aquí algo O vamos por otro aldeano Y quitamos a ese Feo que habíamos puesto A ver Vamos a ver Ok Ok Pero todo Todo en orden ¿No? Saben Ya sé ¿Qué está pasando? Está muy lejos Ah no Sí se está llenando Sí se está No Sí se está llenando No Pero todo en orden Pero sí Como está lejos Ok Como está lejos Yo creo que por eso Se apaga el Trident Killer Vamos por otro aldeano Vamos a matar a ese Y nos falta Filo 5 Y saqueo Filo 5 Y saqueo Hubiera empezado a cocinar Estas cosas Filo 5 Y saqueo ¿Cuánto ¿Cuánto tenemos De oro? 5 No 12 ¿Cuánto se necesita Para una manzana Doradita? Una manzana Así chingona 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 3 Son 6, 7, 8 Para una manzana Güey Esa granja No nos va a ser Suficiente Al menos que tengamos Ya tenemos Aqueo 3 Ah no Eso es lo que queremos Vea Soy imbécil Vamos por otro aldeano Vamos por Ay Vamos por otro aldeanito Vamos por otro aldeano Ah parece que se haga de noche Para Quitar a este güey de acá Que lo tradiamos sin querer Quitamos a este men Y aquí metemos a Vamos a poner a alguien chingón Vamos a quitar esto Así 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 Hola mi querido Juan Pablo Arrieta Hola William Mejía Esa granja necesita El ordenador, el eliminador Y espadas Siempre colapsan Sí 8 por manzana Vamos a decir O sea Si queremos Curar a todos Hagan cuentas Hagan cuentas Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 8 Son 16 Aldeanos Por 8 Manzana Por 8 de Oro 16 16 por 8 Y es lo que necesitamos De oro 16 por 8 Hoy ustedes han trabajado muy bien 16 por 8 ¿Qué ganas ya tienes en qué has avanzado? En casi nada 16 por 8 Y es lo que necesitamos Vamos a empezar a quemarlas Estas cosas ¿No? Las espadas 48 lingotes Necesitamos casi un stack Necesitamos casi un stack ¿Tenemos ahí uno crecido? Yeah Let's go Tenemos uno crecido Estas granjitas aldeanos Son la bomba Vámonos Vámonos ¡Ay! Dice Tu diseño trae en juego con granja de hierro Es demasiado bueno Gracias por compartir toda la info Yeah Gracias Ahorita lo estamos aprovechando al máximo Necesitamos 48 de hierro Miren ya están ahí haciendo el delicioso Para hacer más niños Véngase Véngase Let's go Véngase Véngase ¡No! ¡No! Banda ¿Quién de ustedes de aquí ve Esos videos de 100 días? El mundo hardcore 100 días Eso pues ¿Quién de aquí ve eso? Genuinamente ¿Quién ve esos videos? ¿Y por qué? ¿Qué le encuentran de interesante? Porque a veces siento que los narran muy feos Y tienen vistas Estúpidamente buenas ¿Qué es lo que más les llama la atención De esos 100 días? ¡Ay no! A mí me parecen buenos videos ¿Tú crees? Yo me estoy pudiendo estar Estar entretenidos Dice Son buenos videos Supertaco Debería ser uno de esos Es que Estar 100 días en un mundo Es mucho tiempo O sea si lo voy a hacer Real Porque si lo hago ficticio Pues Pues se puede también ¿No? ¡Vámonos! ¡Pea! No, no, no sé Como que no encuentro mucho El sentido De esos videos Son invitados Pero entretenidos Pues Igual algún día Me animo A ver Espéreme Me sentiría bastante estúpido Sí Ok No, no, no Todo en orden Todo en orden Pip, pip Se nota que el pibito Está enamorado de mí ¿Quién? ¿Quién está enamorado de ti? Venga Ya llegamos aquí Con el reemplazo Llegamos aquí Con el reemplazo Llegamos con el saqueo 3 Llegamos con el aldeano Que va a tener saqueo 3 Este Este aldeano de aquí Da saqueo 3 Este aldeano Da saqueo 3 ¿Quién es el que va a morir? ¿Tú? Sí, ¿verdad? Eres tú Lo siento, amigo Lo siento, amigo Te tradí sin querer Estoy casi seguro Que lo podría meter así Nada más Ahí Yeah 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 Saqueo 3 Saqueo Bueno Fue el primer intento Fue el primer intento No, no, no Saqueo 3 Bueno Es un intento Tal vez unos machetas Logros ¿Qué? Apá Me simpean en mi escuela Y es la primera semana ¿Qué me recomienda? Unos machetazos Sí Es más hiriente Le digo que estoy enamorada Pero no de Ah, la madre Dile que lo quieres como amigo 100 días en Minecraft Son casi 2 días reales No seas mamón ¿Qué te dicen, Darcy? ¿Qué te dicen? ¿Por qué no lo habías dicho a tu padre? Te andan simpeando Lealtad Saqueo 3 Filo 5 Necesitamos un buen rap Necesitamos un buen rap Necesitamos un buen rap Porque Necesitamos un buen rap De saqueo 3 Y filo 5 Es lo que necesitamos Es lo que necesitamos Ah Sí Un buen rap Sí Es lo que necesita esto Yeah Let's go 2024 2024 Las minas en mi cuarto Yeah Let's go, baby Saqueo 3 Buscamos ¿Cómo no? ¿Cómo no, baby? Saqueamos 3 Saqueo 3 3 3 3 Sacamos castigo 4 Pero eso a mí no me importa en el formato Yo lo que quiero es tener A todas las nenas dentro del cuarto Estando en el formato No No lo hago así Yo aquí yo saco el fre Yo aquí yo soy el rey El king El king Del minecraft Bebe Pedro No me llamo Pedro Pero Javier yo no veo Saqueo 3 Buscamos En este momento Con un aldeano Bello, bello, bello Ya aquí estamos Improvisando No veo el chat No veo el fuego Ya no puedo Atinar Caída pluma No me importa Porque queremos Una vez más Más, más, más Tengo pescado En la mano Sabes que es bacalao Cocinado Un hierro se mueve De acá a mi lado Pero la campana Yo la tengo No lo puedo hacer No lo entretengo La cama está aquí arriba Pero nunca toca Y solamente yo aquí Yo no lo veo Mira Como empezamos A improvisar Mira Como aquí Ya sacamos el rap Del delicioso No lo creo El rap del saqueo 3 Porque aquí Yo no los veo Yo no los veo Yo no los veo Esos youtubers Todos feos Que sus videos Parecen hechos Por el mismísimo amor feo ¿Lo entendiste? Filo 3 Yo no lo quiero Filo 3 Yo no lo quiero Yo te voy a contar La historia De Steve Un güey Que se perdió En un momento Aquí Reparación Tal vez protección Ninguno de esos Lo quiero Yo soy el Más cabrón Saqueo 3 Ay no Esa no Esa no Esa no Esa no Yeah Top 5 raperos Que superan Eminem Número 1 Super Taco Saqueo 2 A ver Pense Hay que ponerlos serios Este de aquí Tiene saqueo 2 Y filo 3 Perdí Perdiste Irrompibilidad 3 Irrompibilidad 3 Es lo más alto No me digas No me digas Que irrompibilidad 3 Es lo más alto Soy loquero Que no veo El saqueo Aunque lo quiero El raperos Si es el más alto Bueno Lo podemos Volver a ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es? Irrompibilidad 3 Ok Mira Esa madre Tiene Irrompibilidad 3 Y saqueo 2 Y saqueo 2 Digo Irrompibilidad Digo saqueo 2 Y filo 3 Aquí solamente nos faltaría El de la llama Y ya Vamos a quitar Castigo 5 Vamos a quitar Castigo 5 Si no sabe Irrompibilidad 3 Le damos Ay Puse una rola Que nada Yeah 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 Vamos a Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Ah es que no quiero Quitar el castigo 5 We No quiero quitar El castigo 5 Vamos a quitar El de la llama 1 No No me importa Va a salir otro Va a salir otro Con llama más Perdón Pero primero hay que dormir Va a salir otro Digan palabras en el chat Para que improvise Mamalón Para que improvise Ya aquí Mamalón Tú sabes que en el Minecraft Bedrock Yo Soy el más cabrón El más chavón Yo aquí encuentro El saqueo 3 Y el güey de al lado La pestan los pies El castigo no está bueno Dicen por ahí No me importa Mientras me tiro el free Porque yo empalamiento Dos No lo quiero así No lo empalamiento No lo espinas No lo haces No lo viste El atril Tú el que no lo vestiste Viste que el aldeano Está narizón Parece calamardo Pero sin estar panzón El aldeano Yo le canto su canción Ponte a trabajar Conócete el chambeador Ay Acá habrán Se repite Respiración 3 No puedo creer Que no Que no Que no lo encontramos Uy Este había estado Muchísimo mejor Tiene reparación Necesito que se da uno Pero ni modo Ya ni modo Ya va uno otra vez Tacos mejor En las granjas Y en el rap Yeah Thank you Empalamiento Cuatro Dos Y Huevos Huevos No No Es posible Que por terrible Parece romper Ahorita lo encontramos Eso es más fácil Eso es más fácil Ahorita Ahorita lo encontramos Ahorita lo encontramos Puñetazo 2 Puñetazo 1 Es más Nos vas a abrir primero Y romperle a 3 Que es lo que queremos Llama 1 Oh esa pinche llama Maldición Y romperle Ah ya ves Ya ves ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Motherfucker Yeah 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 Taco para el líder de Minecraft Ahí está Wey Lo tradiamos Entonces ya También en corto ¿Lo tradiamos Ya en corto? ¿Sí o no? ¿Tradiamos En corto? ¿Lo tradiamos En corto? ¿Sí o no? Simón Irrompibilidad 3 Yes Eh Yes Siento como que están saliendo Muchos golems Eh Ok Ya te vamos a Ok Tú 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 eres el que nos va Ya A la Castigo 5 A nadie le interesa Castigo 5 A nadie le interesa Castigo 5 No Espérate Tenemos que poner Las rolas Las rolas Hardcore Porque si no ponemos Rolas hardcore No 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 Ya vieron que no funciona Si no hay rolas hardcore No funciona No funciona Filo 5 Filo 2 Filo 5 Llama 1 Castigo 3 Venga Filo 5 Dios Eficiencia 5 ¿Ese para qué es? Venga Danny Maidana Let's go Gracias por esas 5 members Let's go Váyanse a YouTube Están regalando Members Banda ¿Para qué es? ¿Para qué es eficiencia 5? ¿Para qué es eficiencia 5? La supersuscripción especial Para minar otra dama rápido No mames Entonces sí Sí, 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 sí Sí la queremos Eficiencia 5 Sí la queremos Eficiencia 5 La supersuscripción especial Eficiencia 5 Sí lo queremos Sí lo queremos Dios mío Sí, sí lo queremos La supersuscripción especial Thank you Chingo Suscripción especial Denle las gracias a Danny Maida Por andar regalando Members La supersuscripción especial Nos falta aquí este güey también ¿Vean? Este ya nos da algo chingón Fecha de debilidad Pero no lo tradiamos ¿Vean? ¿O sí tradiamos con él? Fecha de debilidad Fecha de debilidad Tenemos más Tenemos más Tenemos más Cofres Digo Antorchas Yeah Bye Bye Jorge Cuídate mucho Hermanazo Dice Solo te falta Saqueo 3 y filo 5 Escucho como muchos golems ¿Son dos? ¿Son tres? No, sí son dos Yo estaba aprendido De que eran tres Este ¿Qué tiene este güey? Fecha Debilidad Podríamos No, es que están chidos esos ¿Lo intentamos con uno de estos? A ver, vamos a intentarlo con uno de estos Vamos a intentarlo con uno de estos güeyes Con estos güeyes Pero necesitamos la música épica ¿Están de acuerdo? Ahí está Como si estuviéramos haciendo algo bien cabrón Como si estuviéramos haciendo algo bien cabrón Ángel juega Ni en cuenta que estaba en el directo Ah, no Se avisó ¿No avisé en Discord? Sí, cierto No avisé en Discord Estoy bien pendejo No avisé en Discord No avisé tampoco en YouTube Güey No avisé en ningún lado Es que me volví loco Porque como estamos haciendo el multi-stream Me volví loco Me volví loco No publicamos en ningún lado No, ya para qué pongo Este ¿Qué queremos? Otro atril, ¿no? Otro atril Vamos a ver qué nos está aquí A ver Vamos Directo personal Simón Ya voy Cuidate Salve mi querido César Abiel Un gustazo de verte Por acá Si vuelves a regresar En el próximo stream Te damos un modeador Bien cabrón Filo 5 Saqueo 3 Dios 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 Yeah A huevo A huevo Falta muchas Esmeraldas Para tradearlo Pero Pero let's go Entonces Ya tenemos aquí el saqueo 3 Digo El filo 5 Nos falta el saqueo 3 Filo 5 Vamos a tradearlo ya de una vez Me urge Me urge tradearlo Me urge tradearlo Si conseguimos las 80.000 esmeraldas Si conseguimos las Si las conseguimos Si las conseguimos Es que no tengo Ya no tengo ¿Cuántas de hojas necesita? Salve Joaquín Hernández Cuídate mucho Hermanazo ¿Para cuándo es otro stream? Próximo sábado Una PM 24 Necesitamos 24 Yo ya veo que es muy de noche ¿Qué puedo con esa rola? Yo ya veo que es muy de noche Y no me deja dormir 24 Necesitamos 24 De estas cosas No mames Tenemos 8 Bueno Esto lo podemos dejar ahí Ya está ¿No? Huevos Ay no La cagué Dice Son las 3 PM Y quieres dormir ¿Las 3 o las 4? 24 de papel No nos alcanza No nos alcanza Mira donde estamos El papel Que teníamos Tenemos hierro aquí Mira por ahí Tenemos esmeraldas También Podemos hacerlo Con esmeraldas Yo creo que si Podemos hacerlo Con esmeraldas Vamos a hacerlo fácil Con esmeraldas Con esmeraldas fácil Lo tradeamos Lo tradeamos En corto Lo vamos a tradear Ya Ni siquiera vi Que otros Poder 3 Y rompibilidad 1 Ya te tradeo Papi Te tradeo Ya no me importa nada Que chance Estás leyendo Que acá no lee En Facebook También estoy leyendo Dani Maida Pero si Estoy leyendo los dos Si ya Tradeado Ok Este lo tenemos Libre entonces Con el saqueo Este lo tenemos Libre con el saqueo Le buscamos El saqueo 3 A esta madre Y ya estuvo ¿No? Le buscamos El saqueo 3 A esta cosa Y ya Y ya tendríamos Todo bien rotísimo Si o si Si yo digo que si Hola Wilbert Tolva En mi survival Tengo un aldeano Por encantamiento Venga Entonces vamos a buscarle Aquí a esta madre Chinga su madre Saqueo 3 Saqueo 3 Ya papi Llama 128 De oro Para las 16 Manzanas Poquito Y ni lo estoy Prendiendo No 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 Ni quiero ver Ni quiero ver Si era algo chingón Carga rápida Empalamiento Deberíamos dejar Prendida Esta cosa ¿128 de oro Neta? O pepitas O si es oro Oro Puedo poner Puedo poner Puedo poner aquí Miren Vamos a hacer lo siguiente Voy a ir un poquito Más despacio Aprovechar esto Así Aprovechar este Carboncito Así Perfecto Vamos a poner aquí Un horno De fusión Un horno Aquí Le vamos a poner Así Encima Una tolva Necesito un cofre ¿No? Un cofre Ensilva Una tolva Y otro Cofre doble Cofre doble Así Esto lo vamos a quitar Así Y ahora O sea Sería como Pasar todo Así ¿No? Deberíamos tener El inventario Limpio Para poder hacer Esto más fácil Así ¿Taco estás jugando Con mando? Sí hermano Sí andamos aquí Con mando Como buenos Pobres Debería dejarme Ahí Ya pasar Todo Una ¿Verdad? Estamos haciendo Pepitos Vamos a poner Pues aquí Para pasar Todo Una Ven Chides Más Aquí ya tengo Acá Abajo Pencha Es mal Plag Plag Y dejamos Todo El aldeano Traeano Maldición Ahora sí Aquí nos pasamos Todo Ahí está Miren 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 Como pasamos Todo Así Y así Llenamos Esto Let's go Ahí está Ya ven Y decían Que no iba a servir Para nada Ti 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 Así Es que si hago Un separador De items Ahorita Nos vamos a estar Un chingo Ok Ya no pude Le ponemos Otro cofre Atrás ¿Le ponemos Otro cofre Atrás? ¿Le ponemos Otro cofre Atrás? Y una vez Para que se vaya Cocinando Sería otro cofre Aquí ¿No? ¿No? No necesito otro Para la tolva ¿No? Necesito hierro Tolva Tutorial de esa granja Este Ya se va a subir Ya se va a subir Ya está Preparadísima ¿Cómo sería? Una tolva Aquí ¿No? Así Sería así ¿No? Una tolva Ahí Ahí está Ahora sí Rejamos todo Otra vez Y así Le sacamos Más provechito Let's go Pon horno De fusión Tienes razón Ahorita Bajo Cambiárselo Porque Me voy a Desesperar Ahí está Miren Uff Ahí está Le metemos Más de esto Y hay que se Quede Y ya nos llevamos Esto ¿Qué es lo que nos va a faltar ¿No? Para Para hacer el Troy de Howl con descuento ¿Para or Lo que no? Go to hell Así, prendemos esto Matamos una gallina Y ya Prendemos otra vez el portal Se llena el horno, ya no va a cocinar Ponle tolva y cofre Abajo del horno Si es cierto ¿Por qué tienen siempre razón? ¿Por qué siempre tienen razón? ¿Por qué siempre tienen razón? ¿Qué haciendo? Estamos aquí tratando de hacer un Trident Hall con tus cuentas, mi parrón Tienes toda la razón Así Aquí Necesitamos Otros tres cofres Clac, clac 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 Clac, clac Clac Ahí está Ahí está Ya Ya, no estoy molestando Vale 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 Prendemos la máquina Uf, eso es dos noches Prendemos la máquina Nos mimimos Uf, tan curioso Se vean que si buscan en Google No, 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 no Dice Ya tú una espada encantada Y le quitas el encantamiento Del afilador Y te da un logro Así muestras tu 100% survival Va que va ¿Qué nos falta ya? Saqueo tres y ya, ¿no? Estamos listos Para continuar con la vida Saqueo tres Esa rola nos va al saqueo tres Esta rola nos va al saqueo tres Venga Esa rola nos va al saqueo tres Y este aldeano Nos va al saqueo tres Venga Hijo de su madre Casi, güey Taco, tienes un server Si moran Tengo uno Puede ser miembro Siendo Taco Supremo Taco Super Saiyan Este Dos Saqueo dos Cambiamos, ¿no? Saqueo tres Queremos saqueo tres Queremos saqueo tres Queremos saqueo tres, güey Queremos saqueo tres Queremos saqueo tres Eh, güey Me voy Me voy a ver El directo resumido Salve, güey William Casi, casi Dice Vamos No me voy a ir de aquí Hasta que no tengamos Saqueo tres, güey Empuje dos Infinidad uno Eficiencia cinco Ya tenemos eficiencia cinco Va a pedirte Mucha esmeralda Al saqueo tres No importa Ya tenemos eficiencia Si tenemos eficiencia cinco Déjeme comprobarlo Eficiencia cinco Sí Vamos Quítate Tenía Yo tenía un mundo Igual Tú y por cuestiones De minecraft Tú que eliminar Chale No Efe Eficiencia dos Y romperidad uno Saqueo tres, gente Tiene el agua Y romperidad dos Poder cuatro Saqueo tres, banda Hashtag saqueo tres Todos Hashtag saqueo tres Ahora me quiero Brian López Calización uno Toque de seda ¿Ya tenemos toque de seda? Sí, ¿no? Sí, toque de seda Ahora que tengas todo El survival con ganas Complecas Fijas un límite De donaciones Para regalarte un mundo Estaría bien, ¿eh? Pero ¿Cómo regalarlo? O sea, para que lo descarguen Estaría bien, ¿eh? Toque de seda Es muy buena idea, ¿eh? A esta compra de negocios Yeah, ¿eh? Toque de seda otra vez Infinidad uno Espinazo, ¿no? Sí, güey, no mames Meme Castigo cinco Otra vez castigo cinco Saqueo tres Paso al lado Espinas tres Saqueo tres Fortuna tres Un pistones Para no batallar tanto Es que todos me dicen Que es pistón Pero yo quiero tener Empuje uno Y una pibida tres Protección cuatro Perforación cuatro Saqueo ¡Dios mío! Deja el aspecto de fuego Se activa los mobs Es más fácil Después conseguirlo Sí, Tako Sí, dime Y te mando a mi mundo De las cinco granjas Uno para regalar A tus subs Venga ¿Qué más tiene? Esa Esa rola es Deja la protección cuatro Perforación Deja la protección cuatro ¿Qué? Deja la protección cuatro ¿Mucho? Deja el daño a todos los mobs Caídos y más Bueno, te vas a quedar ahí Gracias por la membresía Venga Con saqueo tres Deja ese Y combinas Para saqueo tres Vamos a sacar saqueo tres Ahorita Ahorita vamos a sacar Saqueo tres Ya no tengo No tenía otra De esas Venga ¿Tú qué me das? ¿Tú qué me das? La super suscripción especial Venga Venga Dani Maita Regalando Suscripción especial Ay, qué pendejo No 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 La super suscripción especial Yeah Gracias ¡Gracias Dani Mayda! Let's go ¿Qué estoy haciendo? Aquí otro de estos La super suscripción especial Mucha risa, eh Mucha risa La super suscripción especial Mucha risa Mucha risa Pero este va a sacar tres La super suscripción especial Es Maidana Ah, perdón Maidana No sé cómo dije yo Dani Maidana Let's go Gracias ¿Qué pasó con el arquero? Sí ya Ya lo tenemos Filo cinco Y eficiencia cuatro Vea, tenemos filo cinco, ¿no? Tenemos filo cinco, ¿no? ¿No tenemos filo cinco? Ay, lo tengo aquí al lado Lo tengo aquí al lado Lo tengo aquí al lado A quitarlo entonces Hola, Juan César Lo quito, ¿eh? Lo quito, ¿sí o no? Sí, no ¿Para qué quiero otro? Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Ay, tengo miedo que lo quite y todos No Lo voy a quitar Vale, madre Malpechola A ver Protección dos Hola, Maximiliano Hola, me quiero Juan César A ver Infinidad Irrompibilidad Saludos, Juan César Aguas revueltas Afinidad de agua ¡Quítate ya! Empalamiento Venga Dos Y Venga Hay granja de novias Claro que ya es Paso número uno Pégate un buen baño ¿Qué estamos buscando? Ya ni sé, güey ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando, gente? Ahí me ya sé ¿Qué estábamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Saqueo tres ¿Acaso estamos buscando este de aquí? ¡La madre! ¿Acaso estamos buscando este de aquí? ¡No! Ahí da pluma Respiración Protección Saqueo tres Es que necesito sus vibras, güey Necesito sus vibras Fortuna dos Suerte Marina uno Chequense este Saqueo tres Saqueo tres No seas mamón, güey Llama uno Toque de sed a uno Daños a tropos Mimo Mimo Y regreso Y saqueo tres No mames ¿Qué? ¿Ya estaba? ¿Ya estaba? No digan mamadas Te vas a ocupar No digan No, no, no me engañen No me engañen, güey No me engañen, güey No No me engañen, güey No, díganme que no es cierto Díganme que no es cierto No No, me están No, me quieren ver la cara estúpida Me quieren ver la cara estúpida Paso al lado Yo viendo como busca saqueo desde una hora más o menos Saqueo tres Y bueno, gente Muchas gracias por haber estado en el stream el día de hoy Lo hemos conseguido Dios mío Ha sido un honor Estar aquí con ustedes Bola de cabrones Vamos a traer a esta madre Necesita treinta y tres No me importa Necesita treinta y tres No me importa Necesita treinta y tres Y tres no me importa Saqueo Tres Venga El hierro se va de volada ¡Ah! ¡Tres golems! ¿Ustedes vieron que dan tres golems? O estoy esquizofrénico A ver Dame Lo vamos a traer ¿Qué buscas? Buscaba saqueo tres Pero ya, güey Lo voy a tradear Como me llamo Juan Vamos a tradearlo y ya Uy ¿Cuánto es? Treinta y tres Uf Ya, güey Ya lo tenemos Let's go Saqueo tres Es el único Es el único que no hemos afianzado ¿No? ¿Qué? Protección cuatro Protección cuatro Vamos a poner un letrerito Nada más Ya, nos restaría Solamente conseguir ochenta mil De De oro Necesito un letrero 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 Ahí está Protección cuatro El saqueo ¿Para qué lo necesitas? Para todo, güey Para todo en la vida Protección cuatro Protección cuatro Ahí está Let's go Familia Let's Fucking Go No nos vamos a ir hasta Me voy a hacer full Diamante, güey Vamos a culminar esto Siendo full diamante Sin minar Ni un solo bloque Full diamante Full diamante No me va a alcanzar Ser full diamante Esto espera una noche Yo creo No me va a alcanzar Para ser full diamante El saqueo tres Va con sangre Cada vez que me das sueño En las noches Pongo tus tutoriales Eres bien humilde Gracias, hermano Un besote Sale ¿Qué tengo? Faltan Huevos ¿Qué más? No sé cuál me convenía más Pero ya Pantaloncitos Pantaloncitos ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Sí? Sí Ay Pantaloncitos ¿Por qué no? Let's go Me falta 24 esmeraldas Para conseguir Para conseguir La pechera Ya controlé este libro Equivocado No, no, no O sea, nada más Es para que no pierda El encantamiento Ya sé que el saqueo Está acá Pero es para que ya no Cambie encantamientos Nada más para eso lo hicimos No tengo esmeraldas por ahí Ay No No Estamos dejando todo el oro Apenas es la granja Es mi salvaje Está muy buena Está buenísima Está Rikistruikis Yeah Yeah Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos a ir a recoger el oro Que ya dejamos allá abajo ¿Conoces a el jera? No 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 conozco a el jera ¿El jera MX? O cual jera ¿Qué granja de tridentes sirve? Pues la que subes así un gran cachito Y ya Muy saltarín este No apagué la granja ¿Va? Bueno Bien Una estaxita Nada mal Nada mal Ahí vamos Poco a poquito Vamos poco a poquito Ay no apagué la granja Lo voy a ir a apagar Vamos a ir a apagarla Pipi 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 ¿Dónde aprendiste a hacer esas granjas? Porque sigo a Mike ¿No han visto esos videos? ¿No han visto esos videos que Que algo así bien XD Que no tiene nada que ver Y de repente termina el video O sea un vato de esos que está reaccionando Solo güey Busca de despedida Puede ser Está reaccionando Lo güey Y nada más de repente Porque sigo a Mike ¿Qué pedo güey? Díganme que si los han visto No quiero morir solo Venga Porque sigo a Mike Let's go Tengo un desmadre aquí Debería hacerlo bonito Tardo o temprano Más tarde que temprano Yo creo Yo si los he visto así Están bien cagados ¿No? La otra vez vi uno así De que Está explicando Como un güey Se escapó en un paracaídas Una madre así Y agarró el paracaídas Y se dio una voltereta Y pum Me lo aventó Y la chingada Y termina el video Y de repente ¿Por qué sigo a Mike? ¿Qué pedo güey? Nada que ver güey Porque sigo a Mike Y se cambia La carne con los sacerdotes Vamos a ver cuánto Dieciocho Güey Dieciocho Lingotes Ahí está miren Ya casi Ya casi Ahí está miren Ya 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 no se escucha tan mal Ya no se escucha tan mal Miren Miren Treinta y un lingotes Se escucha Buenardo Ahí está güey No güey Los pusimos chingón Banda Muchas gracias Por haber estado En el stream Tanto Facebook Tanto como Youtube Este Gracias a los de Youtube Por recibirme también El primer stream Que hacemos por ahí Gracias a los de Youtube Que no están enojados Porque estoy leyendo Mensajes que no ven En la plataforma Como agradecimiento Por haber estado En el stream Les voy a donar 80 menos Cierto Comentenme Para que lea su nombre Y les de las gracias Por haber estado en el stream Así que todos Comenten como locos Si quieren que los lea Muchas gracias Mi querido Daniel Mi querido Esteban El profesor Señor doctor Profesor Patricio Lair Reyes José Gutiérrez TM Chuchito Diego El crack Julio César Santiago Juanjo Quintero Gatos Soviético Dani Maidana Que nos regaló ahí Casi un chingo De members Ella se llevó El stream Ella se llevó El stream Ella Ella Tiny Hachi Minecraft M Ya llegó Parece ser que no Estaba tirando hate Solamente Está echando desmadre Salusa dijo Julio Claro que sí Álvaro Hernández Enanito Zad Diego El crack Miguel Andrés Ospia It's black Johan José Carrillo León Josep Yair Torres Iván Vásquez Hasta la próxima Juan César Nacho Lara Johan José Carrillo Es una canción Dice Moisés Antonio Claro que sí Querido Es Moy Hasta pronto Espero que se la hayan Pasado Cool Quiero ver a todos Comentando Y sean Bienvenidos Todos comentando Y sean Bienvenidos Muchas gracias Por haber estado En el stream A los moderadores Que estuvieron ahí Moderando Darcy la basada Poké la basada Ángel Juega Que llegó bien tarde Twining Y Hachi Y todos mis amiguitos Los quiero a todos Gente Muchas gracias Y sean Bienvenidos Bye Finalizo En YouTube Sigo en Facebook